Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Natalia Soy de Coronel Pringles Y bueno, tengo una historia para contar Que me ocurrió hace mucho tiempo Tenía 12 años Era un domingo Que yo estaba en la casa de mi abuela Cuando la mamá de mi amiga de toda la vida Llama por teléfono Al teléfono fijo Para avisar Si podía ir a dormir con mi amiga A la casa de su abuela Porque el abuelo estaba internado Resulta que cuando voy a la casa de mi amiga Bueno, aclaro algunas cositas para que se entienda La abuela de ella era una señora muy viejita Que estaba con Alzheimer o algo similar Caminaba arrastrando una silla El papá de mi amiga Es un hombre bastante grande también Se había acostado en una pieza que tenía Dos camitas individuales Entonces con mi amiga nos acostamos En un sofá que estaba como en una especie de pasillo ancho Que era muy cerca del comedor Y después del comedor estaba la cocina Era una casa muy antigua Me acuerdo que tenía unas alacenas grandes De esas que se usaban antes Que eran hasta el techo Y hacían bastante ruido Ahí me acuerdo de haber visto ollas y demás cosas Que bueno Esa noche lo que pasó Fue que la mamá de mi amiga Se fue a cuidar a su suegro Digamos al hospital Con mi amiga Nos acostamos en el sofá A las dos Yo percibía Desde el primer momento Siempre tuve como un don especial Para sentir energías Cuando hay algo Generalmente lo noto Y bueno Y ya cuando entré A la casa Y todas las veces anteriores Que había ido Siempre lo Lo percibí Había una energía Súper pesada El ambiente era raro En la casa Bueno Nos acostamos Primero ella Se fue a bañar Le pedí Si por favor Me podía meter al baño con ella Porque La verdad es que sentía Bastante miedo Porque además de que El ambiente estaba como Espeso Había algo que me generaba Miedo Temor Sentía No me voy a olvidar nunca Bueno Ella me dijo que no Porque como en la casa Vivían ancianos Y no Los tenían que bañar Y eso No había cortina En la ducha Me acuerdo Que me comentó Yo me quedé acostada Esperándola Y sintiendo un temor Bárbaro Cuando ella sale del baño Se acuesta conmigo Y cuando nos empezamos A dormir Empezaron Ruidos Extremadamente fuertes Provenían de la cocina Entre una cosa Y la otra Se empezó a hacer La madrugada Las dos Estábamos bastante Asustadas No nos animábamos A levantar Hasta que por allá Hablando muy bajito Me acuerdo Que transpirábamos Del miedo Que teníamos Porque era Terriblemente Insoportable El ruido Y el papá De ella Por lo visto No lo sentía Desde la habitación Donde estaba Y bueno Y la abuelita Que sola No se podía levantar Decidimos levantarnos Nos sentamos Las dos Al mismo tiempo A un costado Del sofá Cuando Escuchábamos Un ruido Que era terrible Se escuchaba Desde la cocina Ruido De ollas Se corrían Las puertas De esas Galacenas Viejas Fue Fue tremendo Tremendo La verdad Que nunca No me acuerdo De haber sentido Tanto miedo Y Cuando decidimos Levantarnos Justo que Nos vamos a parar Aparece La abuela De mi amiga Parada Con la silla Al lado nuestro Pero no me preguntes En qué momento Se levantó No se escuchó La silla Que ella usaba Para caminar Lo poco que podía Caminar Iba como Siempre apoyándose En una silla Que hacía Bastante ruido Apareció Mágicamente Al lado nuestro Y en eso Suena El teléfono Justo que Se cortan Todos los ruidos De golpe Cuando la abuela Se levanta Suena el teléfono Y era la mamá De mi amiga Diciendo Que el abuelo Había fallecido Y Y bueno No sé Siempre lo asociamos Con que Todo ese ruido Que se escuchaba Era como algo Que nos estaba Avisando Que el abuelo Ya se estaba Muriendo Pero bueno El que atendió El teléfono Fue el papá De mi amiga Que al teléfono Si lo escuchó Y al resto De los ruidos Por lo visto No Bueno Muchas gracias Siempre lo escucho Por Youtube Porque en mi pueblo No sé No tenemos esa radio Pero bueno Muchas gracias Por pasar un mensaje Y les mando Un beso grande Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 ¿Cómo hablas Héctor? Buenas noches Roberto te habla Muy buena la radio Acá trabajando En la línea 700 Bueno Yo acá Llevo mucha gente Que lamentablemente De bajos recursos Que están en la droga Y un muchacho Me comentó Que por necesidad De no tener dinero Él Hizo un pacto Con el diablo Y dijo Que él me lo dijo En estas palabras Dice Hola si me escuchás Necesito plata Quiero plata Para Bueno Para Hablando Bien en claro Para Para Merca Quería Merca Y bueno Le digo Si vos me das plata Yo te doy mi alma Ese mismo día Al rato Nomás encontró Plata de ahora No sé 3000 pesos Y bueno Él Lo encontró Así Muy frío Pero bueno Lo Lo pidió Y lo tuvo Después que pasará Con Con lo que siga De su vida No lo sé Esa es la historia Que tengo Héctor Bueno Te mando un abrazo Muy buena la radio Nos vemos La vida al aire Según Héctor Rosy La pop Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Javier Soy de Pablo Podestat Hace En el año 2001 Compré una casa En la localidad De Villa de Mayo Para ir a vivir Con Con mi mujer Y bueno Ahí Resulta que Compré Sin saber Que se había suicidado Un hombre El dueño De la casa El propietario Y desde el momento Que me fui A vivir Hasta que Me fui Que me separé Que Fueron cinco años No dejaban de pasar Cosas Como por ejemplo No sé Escuchar el ruido De los cubiertos Siempre entre las tres Y tres y media De la madrugada Que me golpeé En la puerta Dejar la llave puesta Y al otro día Levantarme Que esté la llave De la puerta En el piso Siendo que yo le daba Una vuelta Media vuelta Así tengo millones de cosas Tuvo que ir un cura A bendecir Llegó un momento En que ya me había acostumbrado Pero la verdad Que no se podía Vivir más ahí Bueno Así que Allí hoy vive mi hija Con mi ex mujer Y cada tanto A mi hija Dice que le pasa Una vez Le han tirado el pelo De noche durmiendo Cosas así Bueno Héctor Te mando un abrazo La radio está muy buena Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Soy Rodolfo El Grusaco Te comento Una noche No hace mucho tiempo Una noche Venía una esfera Una luz Del lado Oeste Y por otro lado Lado norte Venía otra esfera Se juntaron Se juntaron Se quedaron suspendidos En el aire Y después Se dirigieron Para el lado Norte Las dos luces Una detrás De la otra Se desplazaban Despacio Esos son ovnis Ya se sabe Que los Alienígena O extraterrestre O como quiera llamarse Ya están Durante muchos años Conviviendo con nosotros Yo no sé por qué La NASA Oculta tanta información Y han ocultado siempre A todo el mundo Por muchos años Si la gente ya sabe Incluso ya hubo Muchos testimonios De mucha gente Que han tenido Contacto con ellos Como se Como bien se sabe Ellos dicen Que muy pronto Se van a dar a conocer En el mundo entero Se van a conocer Se van a dar a conocer Con nosotros Se van a manifestar Se van a dar a conocer Así que bueno Este es obvio Que ya En todo el mundo Se han visto ovnis Incluso hubo gente Que han tenido contacto De cerca con ellos Así que bueno Esa es mi Mi historia ¿No? Muy bueno el programa Héctor Le mando un abrazo Chao Buenas noches La vida al aire Según Héctor Rosy La pop Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo va? Espero que bien Soy Javier de Entre Ríos Te vuelvo a repetir mensajes Porque si no escuchaste Este No, no Quería contarte Que escucho casi Siempre que vengo Para Buenos Aires La parte que ande La radio está bonita Encima del programa Está genial Lo sigo Desde el 2018 Más o menos Después se me perdieron Y bueno Cuando empezaron La pop de vuelta Me aprendí otra vez No Y te venía contando Que venía escuchando La radio Llegamos por supuesto Y Se apagó tres veces Oh ¿Qué pasó? Dije Se apagó Se prendió vuelta sola Se apagó Se prendió vuelta sola Y se volvió a apagar Y prender sola No es eso No tiene falso contacto Nada Anda perfecto La radio Así que bueno Creo Reventa Les mando un abrazo grande Saludos para todos Hola Buenas noches Soy Andrés Estoy trabajando Acá en Kalfa Y Escucho Su radio Todas las noches La verdad Está muy buena La hora esta A mí me han pasado Cosas Cuando era chico En mi casa La casa con mi viejo Después cuando fui grande Mi viejo se fue Me quedó la casa para mí Estaba viviendo Estaba con un amigo Estábamos con la computadora Hace ya varios años atrás Estábamos jodiendo Jugando unos juegos En mi habitación Yo tenía una tele De la vieja Las cuadradas Desenchufadas Porque no lo usaba Era de mi viejo Estaba ahí Y nosotros estábamos a oscuras Estábamos ahí Gordiando un rato Y de la nada Sentimos Como que la tele De la habitación Estaba prendida Pero como no tenía cable No No tenía señal Y estaba todo Y así Nosotros nos asomamos A la habitación Estábamos en el living Nos asomamos a la habitación Y vimos la tele prendida Digo Se prendió sola Cagazo Porque encima Yo la La Tele no la usaba O sea La tenía desenchufada Y cuando fue a ver Estaba enchufada Y prendida Y no La verdad que Nos rasustamos Vendimos todas las luces Nos animamos De casualidad Ver Y ir a ver Y después Muchos años después Yo me junté Con mi mujer actual Que estoy ahora Estábamos durmiendo A la noche Y sentimos En la cama Como Nos tiran de la sábana Nos destapan A los dos Agarran Así Nos destapan A los dos Totalmente Nos miramos Mujeres Vos fuiste Vos fuiste No Yo no Tampoco Le digo No Nos rasgazos Estabamos Tendimos la luz No había nadie Otra Se había quedado Mi sobrina A dormir Una noche Estaban en el En el libre Le ha puesto Colchón Para que se quede Y como Solo veíamos arriba Que era todo De madera Estábamos Para dormir No Estábamos acostados Todo apagado Y sentimos Como que corren Y se quieren bajar Por la escalera Yo se levantó Mi sobrina Digo Vamos a ver Vamos a ver Nos fijamos Mi sobrina Estaba acostada Dormida Y no había nadie No me agarré Levanté Mi sobrina La pasada La habitación Le puse Una Me puse Conchón En la habitación Y Que se quede Y que se duerma En la habitación Nuestra Porque la verdad No No En esa casa Siempre de chicos Y me pasaron Muchas cosas A mi viejo Ahora Bueno Ahora ya No estoy viviendo ahí Pero He pasado Noche Sentiendo ruido En mi habitación Y bueno Bueno Esa fue mi historia Muy buena la radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Si te despertás sobresaltado a la madrugada Y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo 1 5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos a las 8 de la noche 22 minutos En la república argentina A una nueva noche paranormal Estamos en vivo hasta las 12 de la noche Como sabés Desde ahora y hasta la medianoche Dejamos de usar el whatsapp de la pop Y empezamos a usar el whatsapp paranormal Si no lo tenés agendado Es el momento 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Si querés hablar en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala a ese número La palabra vivo Dos puntos Titula tu historia Y envíala al 11 27 84 1 0 7 3 ¿Querés salir al aire en vivo? Te llamamos nosotros ahora Escribí la palabra vivo Y mandala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Vivo al 11 27 84 1 0 7 3 Pero también Podés llamar al directo de la pop El teléfono Marcalo ahora Vos nos llamás Tomamos tus datos Te llamamos nosotros ¿Ok? Así que no gastas nada 0 11 4 535 42 0 4 4 5 3 5 42 0 4 Llama ahora Al directo de la radio 4 535 42 0 4 Audios de whatsapp Como estos que estaban sonando Los envías también al paranormal Al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Durante las horas que lleva el día de hoy Las 20 horas y 24 minutos Muchos y muchas han vivido alguna experiencia diferente La primera pregunta que tengo que hacerte es cómo dormiste De ayer a hoy ¿Dormiste bien? Yo ya te puedo decir que no dormí bien Me desperté un montón de veces Lo que nunca eh Porque estaba recontra cansado anoche Me debo haber dormido a las 5 de la mañana Y me desperté a las 6 y pico 7 y pico 10 y pico de la mañana Hasta que a las 11 y algo ya después me levanté Pero me levanté Me desperté un montón de veces Y no tenía calor No tenía frío No había ruido Era como Como si Hubiera dormido En un estado de alerta permanente Me sale esa definición Dormí En alerta Como Como cuando tenés un compromiso De levantarte a determinada hora Y te vas a dormir pensando En no me puedo quedar dormido No me puedo quedar dormida Y te despertás antes ¿Te pasó alguna vez? Bueno Me desperté un montón de veces Hoy en el canal En América Hablábamos un poco en joda Primero del 11 de noviembre Que es el día del soltero Así que feliz día a todos nosotros Que somos solteros Y perdones los que están en pareja Los compadecemos Pero además de ser el día del soltero 11 del 11 Es un portal energético muy potente Por eso lo quiero atar a esto Que te cuento de cómo dormiste Cómo dormí Yo te lo cuento primero Para que veas Que creo que todos tuvimos algo en particular Hoy en el canal Cuando lo cuento Me dicen Héctor A mí me pasa lo mismo Mi amigo Fernando Osuna Camarógrafo Me dice Héctor Me pasó lo mismo Contarlo en la pop Hoy en la noche Me cruzo a Julio Ventrice El pelado Otro camarógrafo histórico Héctor ¿Puede ser que esto del portal Empiece a generar Me dice Cortocircuito Porque desde que me levanté Ya me peleé con tres personas Un tipo súper pacífico Que tuvo un problema de tránsito Que después Discutió con un almacenero O sea Les pasaron cosas Lo que nunca Lo que nunca Y por último Otro amigo Mauri También De América Me dice Héctor Tuve Mi primera experiencia paranormal Hoy Mirá que no creo en nada Bueno Le dije Contala al aire Así que probablemente Hoy llame Es un día especial Once del once Un portal especial ¿Por qué es tan especial Este día? Se lo pregunto a Romina Carballo Hola Mona Hola Mona Buenas noches ¿Cómo estás Héctor? Bueno Te digo que desde la astrología Es un evento significativo Mercurio y el sol Héctor Y paranormales que están escuchando Se unen Unen esa energía Para sacar a la luz Algo que está En la oscuridad En algún punto Por eso hay tanta revolución Héctor Que uno siente Psicológicamente Físicamente Como en el cuerpo Sentís una sensación diferente Y sale a la luz Algo que estaba en el inconsciente Que vos después En lo largo de los días Te vas a dar cuenta Porque hoy marca Un día especial Esta energía Además Astrológicamente También nos ayuda A extraer y a entender Cómo utilizar Algunas herramientas En nuestra vida Fortalecer la sabiduría Y es una fecha Para la intuición Que es muy importante Por eso Héctor Se pidieron muchos deseos Porque el once el once Simboliza un buen momento Para meditar Para pedir deseos Y para hacer cambios En nuestra vida De eso que estaba ya Oscuro Que nos complicaba Una decisión Que estamos ahí Viste Como en la oscuridad De entender Para dónde voy Bueno Es un portal De apertura Como bien decías vos Y hay mucha gente Que pide deseos También por la paz Por el mundo Porque se abre Un portal energético Tan grande Que es momento de pedir Además Hay muchos Sucesos simultáneos Que han pasado Que le ha pasado A la gente Como bien vos decís No pude descansar bien Me desperté raro Es un gran momento Para unificar conexión Entre lo consciente Inconsciente Y lo espiritual Once once Son las horas espejo De las que más de una blés Hablamos aquí En la noche paranormal Y además Es algo que nosotros Llevamos Y no nos damos cuenta Que es la intuición Y que a veces No le damos bolilla Hoy Prestarle mucha atención Porque es un día de cambios Si viviste algo así Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Te queremos escuchar Graba un audio Y envíalo Al whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Roberto Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches Es la primera vez Que te llamo Bueno Bienvenido Hace mucho Hace mucho tiempo Que lo que escucho Pero es la primera vez Y mi hijo también Que hace poco Empezó a escuchar la radio Te encontró fascinado Así que seguro Estás pegado al aparato ¿Cómo se llama tu hijo? Joaquín Bueno Un beso Un beso a Joaquín Te escuchamos Roberto Escuchamos tu historia Bueno Te explico Esto ocurrió Cuando yo Tenía veintiún años Recién salido De la escuela de policía Acá en Buenos Aires Y estaba Mi primer destino Fue una Comisaría En el Conurbano Más La zona de la Matanza Estuve Como es normal En todos lados A cierta hora Nos mandan a dormir Para descansar Para pasar toda la noche Voy a un sector Para descansar Y cuando me acuesto No se acuesta Estoy descansando Y siento que alguien Se me sienta al lado En base Al punto de que Me deslizo Hacia De donde Se sentó Miro No hay nada No hay bulto Ni nada Está todo oscuro Y si alguno Me habrá hecho una joda Mientras me había dormido Voy Me quejo Con mis compañeros No Nadie fue para el fondo Después me entero En ese lugar Se usó Para guardar Cuando en su tiempo Antes de la aparición De las morgues Y más adelanto Se guardaban Los cadáveres Que normalmente Se levantaba Que antes quedaban En las comisarías Cosa que Yo pensé Que era joda El tipo de cosas Pero ya había ocurrido Otro tipo de hecho En donde En los mismos calabozos Los mismos presos Se quejaban De que Había gente Que salía Adentro De los baños Y lo querían Meter para adentro Así que Te puedo imaginar En esa época De 18 años Nunca más dormía Una noche Dios mío Qué bárbaro Che, gracias Por contar la historia Roberto No, gracias a vos Por escucharme Un abrazo grande Chau Gracias 8 y 31 Hola a todos Mi nombre es Henry Les voy a contar mi historia Ahora tengo 44 años Pero cuando tenía 11 Nos habíamos mudado A Bahía Blanca En un barrio de casas Justo en una esquina Mi papá Nos llevó a la casa De una amiga de él Que trabajaba de copera Ella tenía dos hijos Silvia de 15 Y Coco de 12 Mi hermana de 13 Casi todas las noches Con ella nos quedábamos solos Porque mi viejo Era vendedor Y viajaba Esta mujer Como te conté Trabajaba en la noche Tal es así Que se empezaron a escapar Mi hermana Con Silvia Como yo era más chico No me daban cabida Así que me quedaba a dormir Me cerraban la puerta Con llave Y se escapaban Por la ventana A mi corta edad Aprendí que hay cosas Que no las podés parar Con nada Me van a entender Cuestión que Una de esas noches Tuvieron problemas Me di cuenta Que vinieron muy asustadas Mi hermana Entró al baño Con velas Para hacer un pacto Con el demonio Me acerqué a la puerta Y escuché decir ¡Satanás! Si de esta no me salvás De tu higuera Voy a hacer una hoguera No creí que algo pasara Pero la siguiente noche No se podía dormir en paz En esa casa teníamos Un perro pequinés Que miraba al rincón Del techo Y ladraba sin parar Para esa altura Yo sabía que algo Había entrado Algo maléfico Se sentía en el aire Le pedimos a nuestro padre Que nos llevara Urgente a otro lugar Que nos sacara De esa casa Y así lo hizo Nunca más volvimos Solo nos queda Ese mal recuerdo Del miedo Que nos daba Seguir viviendo En esa casa maldita Hola Paranormales Soy Laura de Casanova Tengo muchas historias Pero quiero compartir La de mi hermana Que un día llevó a mis hijos A Capital Al teatro Y van con mi sobrina Los tres re chiquitos Yo tenía mucho miedo Por el viaje Bueno No sé por qué Tenía tanto miedo Vieron la obra Y cuando volvían Con el colectivo Lleno de gente Se dieron cuenta Que viajaban con mi padre Los mismos lentes La misma ropa Las mismas zapatillas La misma nariz Los mismos ojos Hasta el mismo lunar Entre las cejas Pueden creer Que le sacaron fotos Porque era él De verdad era él Lo raro Y paranormal De esta historia Es que mi padre Había fallecido Hace un año y medio Ese hombre Se bajó Una parada Antes que ellos Cuando bajó Se dio vuelta Para verlos Y ellos Se dieron cuenta Que caminaba Igual a su abuelo Los chicos No podían creerlo Pero yo pienso Que era él Cuidándolos Como siempre Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Laura Soy de Cidro Casanova Y mi historia paranormal Pasó hace unos días Cuando estábamos En el colegio La Salle De González Catán Que es un colegio Antiguo Era la primera vez Que yo iba Y bueno Estábamos en una reunión De trabajo En donde es el Zoom De primer piso Y había más de 50 personas Y yo estaba casi A lo último Sentada Y estábamos todos Trabajando en grupos Y bueno De golpe Estaban hablando De los docentes Del rol del maestro Entre comillas Y bueno Y ahí en ese momento La ventana se abrió Y se cerró Sola O sea Estábamos todos nosotros Y nos quedamos Como Un poquito en silencio Y después seguimos Porque nada La verdad que yo Yo que la ventana La tenía atrás Me dio miedo Porque no había nadie Nada O sea Estábamos todos nosotros Pero de atrás Donde se cerró la ventana No había nadie La verdad que nada Me asusté Pero bueno Nada Eso fue lo paranormal Que es algo que vi Lo vi con mis ojos Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Buenísima la radio Como todas las noches Tengo una historia más Para contar Una noche Olvidamos de jugar al básquet Con mis amigos Yo soy acá De Corrientes Capital Y mi casa Queda cerca del cementerio Prácticamente atrás O sea La parte de atrás De mi edificio Hay un edificio más Y después Trocamos con el muro De lo que es casi Todo el cementerio De Corrientes Capital El más grande Después hay otros Que son más chicos Fuimos a tomar una coja Con dos amigos Él tenía un Clio 2 En ese momento La radio Tenía un botoncito Para prender Eso es un detalle Que te cuento Por lo que pasó En el transcurso De que fuimos Comprar la gaseosa Y nos estacionamos Muy cerca del cementerio Sobre una reja Sobre los pantiones Era un muro Y los pantiones Esto era Día de los muertos Bueno Estábamos ahí Tomando una gaseosa Y de golpe La radio Se prende sola Y yo le digo A mi amigo ¿Qué pasa con tu radio? ¿Suele prender así? ¿O vos dejaste en sintonía Y agarró ahora? ¿No? Y mi amigo me dijo ¿No suele pasar? No sé qué Pero yo lo vi Medio asustado Y empezó una risa En la radio Que si no era una radio Como la tuya Que habrá sido Cinco o seis años Tras Que tiene Esas cosas raras De reír Son sonidos raros Fue una sonrisa Tan rara Que nosotros Le decimos A nuestro tercer amigo Que él estaba ahí abajo Fuera de nuestra conversación Que vaya a apagar la radio Él nos mira Y nos dice ¿Está loco vos? ¿No viste lo que pasó? Y le dijeron ¿Qué pasó? Y si se prendió sola la radio Nunca se paraba de reír Y cuando mi amigo me mira Me dice Che, nos parece Que se nos están cagando de risa De golpe cambia la radio Y empieza un tema de callejeros Entonces nos quedó la duda No sé si era la radio No sé si era la radio ¿Qué pasó? Cuestión es que agarramos el auto Nos fuimos Y en el transcurso que nos veíamos Mi amigo me dice ¿Viste lo que pasó? ¿Y qué? Le digo Y si la radio se prendió sola Y si vos me dijiste Que se prende sola Le dije Pero me dijo No, no es que me asusté Y bueno Cuestión cerca del cementerio Nos pegamos un susto bárbaro Héctor, buenísima la radio Un abrazo grande Las ocho de la noche Con treinta y siete minutos Y estamos completamente en vivo Para hablar con nosotros Cuatro, quinientos, treinta y cinco Cuarenta y dos, cero, cuatro Cero, once, cuatro, cinco, tres, cinco Cuarenta y dos, cero, cuatro El WhatsApp paranormal Audio, sal once, veintisiete, ochenta y cuatro Uno, cero, siete, tres Hoy estoy, como es el día del soltero Regalón Voy a regalar un libro De la noche paranormal Un libro de la noche paranormal Para vos Pero solo te lo voy a regalar Me voy a tomar el trabajo hoy De sentarme a escuchar Uno por uno Los audios de WhatsApp Que lleguen al once, veintisiete, ochenta y cuatro Uno, cero, siete, tres Junto a Iván Cano Nos vamos a sentar los dos A escuchar uno por uno Y después del final del programa A las doce y pico de la noche El audio La historia en audio Que más me impacte Que más miedo me dé Que más me guste Que me genere piel de gallina A esa historia Le regalo el libro Pero claro, tenés que esmerarte Te invito que desde ahora Hasta las doce de la noche Mandes tu audio de WhatsApp Relatando tu experiencia paranormal Once, veintisiete, ochenta y cuatro Uno, cero, siete, tres Once, veintisiete, ochenta y cuatro Uno, cero, siete, tres Te regalo el libro Le voy a poner Te lo voy a dedicar el libro Y le voy a poner un poco de mi perfume Mejor poner un kilo de vacío, ¿no? Bueno Esto es un papas Con papas, claro Un premio en serio No, te regalo el libro Once, veintisiete, ochenta y cuatro Uno, cero, siete, tres Dejame saludar a Rodolfo Que está en el directo Rodolfo, estás ahí Hola, buenas noches, Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, querido ¿De dónde sos vos? De Bursaco Bursaco ¿Me bancás un minuto Antes de hablar con vos? Que tengo que hacer La delante de la historia Pero no te vayas ¿Te quedás en línea? No, no, no Sí, me quedé en línea Sí, obviamente ¿De qué nos vas a hablar vos? Bueno, por dos Espera Luminosa En el espacio Una noche No hace mucho tiempo ¿Noche de campo? ¿Fue noche en la ruta? No, no, no Acá en mi casa Acá en la localidad de Bursaco En Bursaco ¿Hace cuánto pasó esto Que viste las luces? No sé si fue muy bien En este momento Pero hace Seis meses Bueno Te lo pregunto Para ubicar en tiempo y espacio A la gente que escucha De Bursaco Que yo también vi eso Ese día Bancanos un poco Rodolfo Que ahora vamos con vos Porque hoy hay Historia central Estreno Te digo Esta historia la grabé El domingo pasado Terminé de grabar la historia Y sentí Una necesidad De abrir la ventana De salir al aire libre Hacía calor el otro día Te juro Me generó algo Muy extraño Esta historia Que de hecho Se titula Un muerto En mi placard Si hay chicos Escuchando Se van a asustar No tiene nada raro Igual Lo pueden escuchar Es apto para todo público El contenido Pero digo Si están los chicos Escuchando Probablemente los chicos Tengan que tener La precaución De no asustarse demasiado Yo sé Que van a querer Hacer lo contrario Pero les tendría que pedir Que si hay chicos Escuchando Que mejor No escuchen Que mejor No escuchen El adelanto Porque se van a asustar mucho Como los conozco tanto Seguramente van a subir El volumen Y van a querer Escuchar Este adelanto Esta es La historia real De Un muerto En mi placard En primera persona Antes que nada Les deseo Muy buenas noches Y agradezco Por este programa Muchas veces A los que sufrimos Situaciones inexplicables Nos toman de tontos O mentirosos Me llamo Marcos Soy de Barracas Las situaciones Que quiero dar a conocerme Pasaron entre Mes 18 y 21 años Pero todo se remonta Cuando yo tenía 10 Mi padre era Un borracho Incorregible Por eso Mi madre Tomó la decisión De irse a vivir Conmigo En la casa De su madre La casa Era muy antigua De esas Donde todo Es muy alto Sobre todo El ropero Del cuarto Donde yo dormía En esa época Estaban de moda Los locos Adams En la televisión Yo me imaginaba Al mayordomo ese Saliendo del ropero A mí lo que me contaron Es que uno de los hermanos De mi abuela Ocupaba ese cuarto En los años 40 Hasta que enfermó Y murió Habrán sido A los 5 meses De estar allí Cuando comencé A ser testigo De cosas extrañas Primero Oía levemente El chirriar De la puerta Del placar Después Ligeros sonidos Como si alguien Arañase La robusta Madera Pero lo peor De todo Era un olor Indescriptible Que por las noches Inundaba El cuarto Estaba un rato Y luego Desaparecía Yo pensaba Que las casas Viejas Olían así Pero un domingo Cuando salí Con mi abuela Sentí escalofríos Al reconocer ese olor La compañía En el cementerio Hasta ese momento Yo jamás había ido Ahí me di cuenta Que era olor a muerte Por suerte Mi madre consiguió Un buen puesto laboral Como profesora Y pudimos mudarnos Poco antes De las fiestas No volví a tener Experiencias paranormales Hasta mis 18 años Ese año Mi abuela falleció De los tres hijos Uno estaba en el exterior Y otro Era un diputado Cagando en guita Fue por eso Que la casa La heredó mi madre Estábamos felices De ya no tener Que alquilar Yo ni siquiera Me acordaba Del placard Cuando nos mudamos Recién una tarde En la que dormía La siesta Me percaté de eso Primero creía Estar soñando Una mano pálida Con dedos flacos Que se deslizaban Entre las puertas Les dije Les dije Solo un adelanto Por eso Por eso te lo digo ¿Qué? ¿Lagarto? ¿Qué? ¿Qué mandé? ¿Lagarto? No adelanto No Porrito Perrito malvado Agarra cara De la mano Con la mano Vanquen Vanquen Es solo un adelanto Porque es viernes Porque estamos en vivo A las 8 de la noche No podés hacerme esto Pero no me podés Hacer esto Puedo Puedo Pero esto ¿Cómo? Solo la puntita No Un poquito más ¿Cómo se nota? No me conoce En un rato la historia completa ¿Cuántos mil seguidores en Instagram? A ver en cuánto estoy ahora 295 mil ¿Será que hoy viernes Llego a los 300 mil seguidores en Instagram? Todo el mundo Los que no me siguen Obviamente Las personas que no me siguen Arroba Héctor Locutor OK Me empiezan a seguir Arroba Héctor Locutor OK Me gustaría que me manden un mensaje privado Además de seguirme Un mensaje privado Contándonos desde dónde nos están escuchando Reportándose en vivo Esta súper noche de viernes Con 23 grados de temperatura Un día que estuvo ya No primaveral Veraniego el día que termina Cálido Cálido a pleno Hoy Estuve a minutos de meterme en la pileta No llegué Porque no llegaba acá Si me metía en la pileta ¿Con la zonga? Sí, estaba listo Digo, ¿qué hago? O me meto en la pileta O voy a la radio Y claramente vino Te digo Estuve a punto De mandarle un mensaje Repelucha No, estuve a Te digo que Hubo una segunda voz En mi cabeza Que me dijo No seas tan hijo de puta Que ando a trabajar Porque estuve a punto De escribirle a Percy Y decirle Che, Ale Lo mejor del año Metemos un programita Pero no, no Y me quedaba en la pileta Pero dije No, tengo todo el sábado Y todo el domingo Ojalá que no llueva Así te hace la producha No, ojalá que no llueva Ojalá que no llueva Porque si no Bueno, pero ya va a haber días lindos Ustedes me siguen en ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK A ver cuántos me empiezan a seguir ahora Y me mandan un mensaje privado Se reportan en vivo En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Están escuchando La noche paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Si escuchas ruidos en la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Hola, buenas noches Bueno, mi historia No sé si les va a dar mucho miedo Esto transcurrió En el año 97 Yo me había separado Estaba concurriendo Todas las noches A un cabaret Pavoni Brasil Y había una mujer Deslumbrante Sol Alta Blanca Pelo negro Ojos azules Un monumento a la mujer Y un buen día Y un buen día Bueno, yo iba Nunca tenía nada Con ninguna Un buen día Se acercó a mí Y se sentó Porque me veía siempre solo Empezamos a hablar Le dije ¿Por qué estaba preocupada? La veía mal Y me dijo Bueno, mira Yo tengo una nena Que sé yo Estoy buscando un remedio Todo Yo le dije Mira, no cuentes Con mi dinero Me dijo No, no quería hablarlo Con alguien Entonces, bueno Me puse a hablar con ella Yo trabajaba En una empresa naviera Le conseguí el medicamento Que ella buscaba No le cobró un peso Nunca quise aprovechar Del tema Se dio Que le di mi dirección Pasó el tiempo Y una noche Me disponía A ir al cabaret Y me golpeó En la puerta de casa Y era ella Día como siempre Hermosa Pasó Se quedó toda la noche No tuvimos sexo Fue la noche más maravillosa De mi vida Me dio amor Cariño Sin que hubiera Ni siquiera un beso Al otro día Fui al cabaret Y pregunté por ella Y me dijeron Que el día anterior A la hora que yo La había visto Ella se había tirado Ajo del tren Porque el marido Le sacó a la nena Eduardo 735 Hace un año y medio Dos años No, un año y medio Íbamos con mi señora En mi camioneta Mi actual señora Camino a la costa Y en un momento Veo una mujer Con la descripción De ella Era ella Agitaba los brazos Y bajaba las manos Como diciendo Que pare Y paré O sea Venía 130 140 Reduce la velocidad Cuando termino De frenar Pasan adelante Mío Dos No sé Que eran Parecían Rinocerontes Mi mujer me dijo Estás loco Que paraste Por una trola Le digo No, paré Por esas dos cosas Que pararon Y dice ¿Cómo sabía? Llega No sé Me salvó Me ayudó Eso también Es parte De la historia 11 2784 1073 Hola Noche paranormal Bueno La historia Es la siguiente De joven Siempre iba a pasear Los veranos A Santiago del Estero ¿Sí? Lugar de mucho calor Mi abuela Mis abuelos De campo Estaba muy cerca Del pueblo Mayormente 5 kilómetros El centro Del pueblo ¿Sí? Y recuerdo Siempre a la vuelta Volvía caminando Y caminaba Esos 5 kilómetros A través de Una ruta A través de una ruta Siempre Plena oscuridad Recuerdo Una noche de tormenta Una noche de tormenta Voy pasando De repente veo Había lluvia Viento ¿Sí? Toda lluvia totalmente ¿Sí? Y de repente veo Un muchacho Porque ahí Lo que es Santiago del Estero Juega mucho a la pelota Juega mucho a la pelota Yo veo Un muchacho Ah, era la noche ya Ya volvía de noche Y veo un muchacho Sentado En la cancha Con los botines puestos ¿Sí? Veo un muchacho Sentado con los botines puestos Como esperando a alguien Ahí pero Con el relámpago Con el destello De la luz Que se veía Yo veía al muchacho Y agarré Y como no había nadie Empezá a correr Empezá a correr Empezá a correr De él Que siempre está sentado En esa cancha Esperando Para que vayan a ir A jugar a la pelota Con él Y yo me quedé helado Blanco Porque realmente Fue tan real Y la verdad Fue algo Paranormal Totalmente Bueno, espero que le guste Esta historia Realmente me pasó Y muy buena radio Unas noches Hernán De Villa Bertina Loma De Zamora Estamos en Viva A las 8 y 54 Rodolfo nos esperaba Con una historia De luces Rodolfo Estás ahí Sí, sí Ahí estoy Gracias querido Ahora sí Te escuchamos Bueno Una noche Este Me encuentro Acá en casa Se me da por mirar Porque siempre Hago lo mismo Miro el cielo Y entre dos y media Una menos veinte De la mañana Veo una esfera luminosa Que se viene desplazando Del lado oeste ¿No es cierto? Despacio Y a su vez Por ahí se me da Por el lado norte Venía otra esfera Y la esfera Que venía del lado Norte Se clava en el cielo Se clava Se queda parado Ahí Estático Como esperando Que se acercara La otra esfera Que venía Por el lado oeste Y así fue Este Cuando se acerca La esfera luminosa Que venía del lado Oeste Se quedan suspendidos Las dos luces Ahí En el espacio Como decir No en el cielo Y a su vez Se desplazan Para el lado norte Los dos Uno atrás del otro Sin hacer ningún sonido Este Y es evidente Que esos son ovnis ¿No? Ahora Por lo que vos contás Lo quiero atar Con algo que nos contaban Esta semana Y que escuchaba Al principio del programa En un audio Estas luces ¿Vos sentís que te iban guiando? ¿O que te estaban Este Marcando de cerca Como de manera amenazante? No, 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 no No, no Amenazante no Es una Una Es algo que Yo estuve observando Detenidamente ¿No? El desplazamiento De esas dos esperas Primero venía Una del lado oeste Sí Acercándose Y después Y viene La otra espera Luminosa Del lado Oeste Perdón Norte Sí La que venía Desplazándose Del lado norte Se queda clavado En el espacio Vamos a decir Es como esperando Que la otra La otra espera Se acercara Y cuando se acercó Se quedaron Luego suspendidos En el aire Y después Se fueron desplazándose Muy despacio Para el lado Norte Uno atrás del otro Una luz Más o menos Como la luz Del lucero Para que se entienda Una luz grande Luces grandes Más o menos Como el tamaño Del lucero Y es Evidentemente Esos son Son ovnis ¿No? Como bien se sabe Que ya están conviviendo Con nosotros No sé por qué La NASA Ha ocultado Y sigue ocultando A vos te escuché Salió un audio tuyo Al principio del programa Eras vos Porque dijiste lo mismo ¿No? Esto de por qué Nos están ocultando Que están entre nosotros ¿Vos estás convencido De esto? Sí Evidentemente Sí Incluso Hubo mucha gente Muchos testimonios Que han tenido Contactos con ellos Y lo siguen teniendo Como incluso Hace tiempo atrás Esa señora de la Pampa Ah sí Ha habido Muchos testimonios Y la NASA Sigue ocultando Información Hace años Y lo sigue haciendo Todavía Pero Como bien se sabe Que dice que muy pronto Ellos oficialmente Se van a dar a conocer Que va a haber En todo el mundo En todo el mundo Se van a dar a conocer Yo no sé Porque ocultan Tantas cosas Cuando realmente La gente Este Ya tienen contacto Con ellos Oíme Hubo Abducciones A lo anterior A la tierra Y los perros Que se Los perros Que se enloquecieron Justo ahora No, no Mi perro acá Tengo mi perro Que es Guardián Tengo una pregunta Más para hacerte Rodolfo Vos Estás convencido De que en el corto plazo Van a mostrarse Los extraterrestres Exactamente Sí Oficialmente Se la van a conocer En todo el mundo En todo el mundo Ellos se van a dar a conocer Bueno Esperemos a ver Cuando ocurre eso Rodolfo Te mandamos un abrazo Ellos se relacionan Con la gente Para mejorar la especie Que somos nosotros Bueno Vamos a ver Es un tema Es muy complejo Y es Es difícil Poder entenderlo Pero bueno La gente Que más o menos Está en el tema Ya tiene un panorama Claro De lo que está sucediendo Y lo que se está ocultando Y las cosas Se están ocultando Hace años Te mandamos un abrazo Rodolfo Gracias Un abrazo Muy bueno el programa Y siempre te escucho Así que bueno Siempre te sigo Gracias loco Un abrazo Un abrazo papá Que sea bien Chao Faltan dos minutos Para que sean las nueve En punto de la noche En la República Argentina Hola Héctor Dice la historia Yo perdí un bebé De tres meses Antes de perderlo Soñaba que tenía pérdidas También sufría Muchas parálisis de sueño Hace unos meses Una médium Hice un vivo por Instagram Y a la vez tiraba las cartas Había muchas personas preguntando Yo pregunté Qué es lo que tenía que cambiar Y ella me dijo Tu bebé Tu bebé está jugando con tus sobrinos Tiene mucha luz Y me dice que vos no tenés la culpa de nada Que lo deje de llorar No había posibilidad No había posibilidades de que ella supiera Desde ese día sentí paz Ahora estoy tranquila Cada vez que miro a mis sobrinos Me pone contenta saber que él está cuidándolos Gracias por escuchar Son mi compañía de todas las noches Hola Héctor Soy Celeste Quiero contar mi historia Esto pasó hace un mes Mi tía falleció el 2 de octubre Fuimos al velatorio Y también al cementerio Fui con mi pareja Ese mismo día había ido con mi pareja A un templo o un banda Queríamos bautizarnos El mismo día a la noche No podíamos descansar Cuando nos dormimos Nos despertamos los dos 3 de la madrugada ¿Y por qué nos despertamos? Porque teníamos una parálisis de sueño Él me dijo que vio una nena sin ojos ahorcándome De ahí no pudimos dormir Y después nos dijeron que teníamos entes pegados Está Gabriel en vivo Hola Gabriel, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches Buenas noches, bien, te escuchamos Bueno, mira, mi historia no tiene que ver con fantasmas Quizás es más con la fe Vos sabés que yo tenía mi nena Hoy tiene 9 años Y hubo una vez, nos pasó Que ella estuvo muy mal Estuvo con mucha fiebre, muchos vómitos Los médicos no encontraban qué era Y nosotros somos de creer en lo que es El empacho, pata de cabra, todo eso Habíamos descartado todo Cualquier tipo de ese mal, digamos Y no mejoraba mi nena Yo en la preocupación de padre La verdad es que La agarré en mis brazos La puse en mi pecho Me puse a rezar Y a pedirle a Dios Que lo que tenga Que el mal que tenga Que se lo saque a ella Y que me lo pase a mí Que yo lo voy a soportar 3 veces más Pero que Pero que se lo saque a ella Que era muy bebé para estar sufriendo así Estaba dejando de comer Mucha fiebre Lo poco que comía lo vomitaba Los médicos tampoco encontraron nada Estuvo internada Y nada En la desesperación esa Yo creo que mi propia fe Después de rezar unos minutos Teniéndola a ella en mi pecho De repente Se la paso a mi señora Y le digo Agarrala, agarrala Y me fui al baño Y empecé a vomitar sangre Y Después de vomitar sangre Me sentía morir La verdad Malestar Pero en general No podía ni sostenerme en pie Y Y mi nena de la nada Se levantó de la cama Me fue a buscar Caminando Y de repente Empezó a mejorar Ese mismo día A los minutos No volvió a subir más fiebre Empezó a comer de a poquito Toleraba la comida Y La verdad es que Esto Yo no sé qué es lo que pasó No sé Si es Algo de fe O qué Pero Yo quiero creer que sí Yo estuve mal un tiempo Unos días Estuve mal Con vómitos Sangre Vomité Solamente En esa oportunidad Pero después Estuve con vómitos La presión Me bajaba No me podía Se tener en pie Pero bueno De a poco Me fui recuperando Con los días Y mi nena Y mi nena Nunca más Estuvo Ha tenido después Otras enfermedades Pero nada tan grave Como en aquella oportunidad Así que quería compartir esto Porque Para mí también Es algo Paranormal Es algo extraño No es algo común Pero Pero bueno Gracias a Dios Mi nena está bien Y bueno Es lo que tengo para contar Gracias Gabriel Te mandamos un abrazo Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Que nos damos No gracias a vos Por estar con nosotros Y a todos Y a todas Por la buena onda Para hablar en vivo 4 535 42 04 0 11 4 5 3 5 42 0 4 Llámanos al directo de la pop O escribís la palabra vivo Dos puntos Título de tu historia Al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Audios al mismo número 11 27 84 1073 Quédense con nosotros A la vuelta de la tanda Para calmar la ansiedad De viernes Hay historia retro Y después seguimos en vivo Hasta la medianoche Con la noche paranormal Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la pop 101 5 Esta es La historia real de Cadenas sangrientas A Berta le gustaba Contar historias Y cuentos Que se inventaba Ella misma Con mucha facilidad Elizabeth Era su mejor amiga Y se sentaba Siempre a su lado En el colegio Berta Quería ser novelista Y viajera Berta y Elizabeth No querían saber Nada de novios Ni de chicos Estaban siempre Contándose secretos Y preparando viajes Por el mundo Sobre todo Querían ir a China Ya se habían leído Una guía de viajes Cuando seamos mayores Tenemos que ir a China Le decía siempre Berta A su amiga preferida Durante las clases Hablaban y hablaban Haciendo planes Aunque tenían que tener cuidado Para que no las descubrieran Seguramente Se reirían de ellas Con el dinero Que iba a conseguir La chinita Las dos Podrían vivir juntas Y dedicarse A lo que quisieran Berta Hablaba chino Inglés Español Y estaba aprendiendo francés Las dos amigas Eran las mejores Del colegio En todas las asignaturas También Les gustaba Hacer travesuras Y reírse Las dos Eran flacas Y ágiles Y se subían A los árboles Con suma facilidad Un día Berta le dijo A Elizabeth Seriamente Después de pensarlo mucho Que tenía un secreto Fue cuando cumplió Doce años Y se quedaron solas Después de la fiesta De cumpleaños Eran casi Las doce De la noche Y estaban sentadas En la escalera De su casa Muy juntas Berta le dijo Elizabeth Me gustaría Que cuando fuésemos mayores Te vinieses a vivir conmigo En serio Cuando cumplas dieciocho Voy a recibir La herencia de mi abuelo Son bastantes casas Mucho dinero Pagarés Y esas cosas Ah Y la casona grande Esa que tiene piscina Y bosque Me gustaría Que te vinieras conmigo Y que viviésemos juntas ¿Vas a querer? Elizabeth abrió Los ojos Como platos Eso era otra fantasía De su amiga Vamos No fastidies Es verdad Elizabeth En serio No me crees Voy a ser rica Cuando sea mayor Y si querés Te podés venir conmigo ¿Te gustaría? Sí, obvio Yo también quiero estar con vos Pero me parece Que mis padres No me van a dejar No es ahora Será cuando tengamos Dieciocho años Y seamos mayores de edad Se lo he preguntado A don Bruno El de sociales Y me dijo Que a los dieciocho Nadie te puede mandar Decime la verdad Te vendrías conmigo Viviremos juntas Y yo escribiré novelas Y vos tocarás el violín Bueno Y viajar Viajaremos por todo el mundo Pero tenemos que esperar A que tengamos dieciocho Yo quiero ir a China Y encontrar a mi papá Y a mi mamá Y decirles Hola Acá estoy Incluso les dejaría Una de las casas del abuelo ¿Y tu abuelo Te ha dejado todo ese dinero Y todas esas casas? Sí Mi abuelito se murió el año pasado No podía vivir de pena Se parece a mí Se murió la abuela Y él no aguantó solo Se murió tres meses después de mi abuela Me mostró todos los papeles del testamento Y él me lo dijo ¿Vos te acordás de mi abuelo? Lo vi poco Me acuerdo del bastón Íbamos mucho de paseo Y te dijo que te dejaba vos la herencia Sí a mí Y me mostró los papeles Los tiene mi mamá en la caja fuerte ¿Y no le deja nada a tu mamá? Me parece que algo Pero no sé cuánto Un día escuché a mi mamá hablar con mi papá Decía que eso no podía ser Mi abuelo me dijo una vez que mi mamá Ya le había sacado bastante Y que su dinero No sería para su amante ¿Me lo jurás? Sí te lo juro Elizabeth Mi abuelito me dijo que a los 18 años Me lo daría todo El dinero y las casas Todo Tenemos que esperar 7 años más Cuando tenga el dinero Iremos a China Y buscaré a mis auténticos padres Eso será lo primero que hagamos ¿Vas a querer venir conmigo? A Elizabeth se le saltaron las lágrimas Y comenzó a llorar en silencio Su amiga se sobresaltó Y levantó la cabeza ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No me pasa nada Es que soy muy feliz No llores 7 años pasan rápido Nos vamos a ir a la casona grande a vivir ¿Qué te parece? Pero ojo No tiene que enterarse nadie Tiene que ser nuestro secreto Qué lindo sería Berta Qué lindo No lo puedo ni imaginar La voz de su mamá Surgió desde la puerta de su casa Arriba de las escaleras Vamos chicas Que es hora de cenar Que ya es tarde Luego Aquella noche Berta se acostó Y tomó un libro para leer Como tenía por costumbre Su papá y su mamá Se acercaron a la cama Y le acariciaron el cabello Su padre se llamaba Antonio Tenía el pelo canoso Y era bastante guapo Y muy alegre Había sido periodista de joven Y por eso Iba a escribir en los periódicos Ella Quería ser como él Aunque sus padres estaban separados Su padre venía mucho a verla A ella le gustaba jugar con él Y que le contara cosas De cuando había sido periodista ¿Te gustó la fiesta hija? Le preguntó su padre ¿Te divertiste con tus amigos? Sí, me gustó mucho Fue muy linda Gracias papá Y decime ¿Qué le decías a Elizabeth Berta? Nada Son cosas nuestras La madre desde la puerta La miró fijamente Tenía el rostro frío y huesudo Y siempre estaba cansada y enferma Quejándose de cualquier cosa Se llamaba Charo Y ella era ya casi tan alta Como su mamá Era madre adoptiva Y recientemente Se había separado de su padre Antonio Que también Era su padre adoptivo Se separaron Porque su madre se veía Con otro hombre Y disimulaba Como si ella no supiese nada Y fuera tonta Corazón Sabés que no tenés que decirle a nadie Lo de la herencia La gente es muy mala Van a querer quitarte el dinero Vamos mamá Elizabeth es mi amiga No tenés que confiar en nadie Berta La gente está loca No se lo dije a nadie mamá Solo a Elizabeth Y no vas a querer estar con tu pobre madre Berta La vas a dejar que se muera de hambre Mamá Nunca te voy a dejar Vas a ser una chica muy linda Sabés hija Berta dejó el libro Se abalanzó sobre su madre Y la besó en la mejilla Poco más tarde La escuchó cuchichear por teléfono Con ese hombre moreno Que parecía ser su amante Entonces Se tapó en la cama Y llamó con el teléfono a Elizabeth ¿Estás dormida? No ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Uno de miedo? Si Trata de una chica A la que quieren matar Contámelo, contámelo Se lo contó Un cuento emocionante Que a su amiga le encantó Al final de curso La madre de Elizabeth Se encontró con Charo En la puerta del colegio Y se pusieron a hablar Charlaron de lo amigas Que eran sus hijas Y de las buenas notas Que habían sacado Le comentó que Berta Tenía mucha imaginación Le había contado a su hija Que en cierta ocasión Un hombre Con pasamontañas Y guantes de látex Había entrado en su dormitorio Y la había intentado matar Si no llegaba a ser por su madre Que acudió con unas tijeras Y lo ahuyentó No lo cuenta ¿Qué imaginación? ¿No te parece? Se asombró cuando Charo Le dijo que no era una historia Que había sido verdad Que un atracador Había entrado en su cuarto La caja de caudales Estaba en el dormitorio De la nena Y debió sorprenderse Al verla Por eso la intentó Asfixiar con la almohada Ella fue cuando La escuchó gritar Tuve que ir A la comisaría ¿Sabes? Este verano Me la llevo a la casona Fuera de la ciudad Después El 5 de julio Durante las clases Particulares de música Berta no pudo tocar La flauta traversa No se mantenía en pie Se sentía mal Mareada Y con ganas de dormir Había vomitado Varias veces La profesora Creyó que estaba Trogada Y la llevó a su casa En su propio auto La madre le explicó Es que está tomando Un medicamento Para la alergia Que le produce somnolencia Y como ella es tan delgadita Le afecta mucho En agosto Berta se fue con su madre A pasar el verano En la casona Y Elizabeth Con su familia Se fue a otro lado Las amigas lloraron un poco Y se prometieron Llamarse todos los días Elizabeth Nunca la volvió a ver El 21 de septiembre Salió en el diario La noticia de la muerte De Berta En un camino rural Cerca de la casona Dos vecinos Que se dirigían A una verbena cercana Vieron su cuerpo Tendido a la una y media De la madrugada Había cadenas En sus pies Totalmente ensangrentadas La familia Había denunciado Su desaparición El día anterior La muerte Había sido causada Por asfixia Los padres de Elizabeth Intentaron que su hija No se enterara De la noticia Pero fue inútil Todos los canales Emitían comunicados Y especulaciones Sobre el asesinato Cuando se enteró Elizabeth No paró de llorar En todo el día Negándose a comer Exigiendo que volvieran A la ciudad Regresaron a los pocos días Y se encontraron Con una ciudad Sumida en comentarios Todo el mundo Tenía una opinión Sobre la causa Del asesinato De la nena De la nena china Adoptada por Antonio Y Charo En el 2000 La transacción Les había costado 3000 dólares Elizabeth Se enteró Que el pediatra De Berta Había declarado Que la nena No tenía Ninguna alergia Y que Antonio El padre adoptivo Había comprado A comienzos de julio En la farmacia Del barrio 50 dosis De Orfidal Un potente Ansiolítico También Se supo Que la madre Jamás denunció En comisaría Ninguna agresión Y que en la casona Había cadenas Iguales Con las que habían Atado el cuerpo De Berta El 24 de septiembre Detuvieron a la madre Acusada Del asesinato De su hija adoptiva Y dos días después Al padre Encerraron a la pareja En una misma habitación De la comandancia De la guardia civil Que tenía escuchas Y donde la madre Le decía A su ex marido Elizabeth Una mañana Acompañó a sus padres Al palacio de justicia Y preguntaron Por el juez De instrucción Llevaba su teléfono Repleto De historias De Berta Se sentaron En uno de los bancos Corridos Del vestíbulo Y aguardaron A que acudiera Su señoría Contaron Todo esto Lo que llevó A dilucidar El asesinato Esta historia Es real Basada en el caso Asunta Basterra Porto Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Mario De José Paz Y la historia Que voy a contar No sé si es paranormal A mi me resultó Con 12 extraños Digamos Resulta que fallece El marido de mi abuela Sería mi abuelastro Y cuando los vamos a ver Primero entra mi primo Bueno me hizo Andar a verlo vos Cuando entro Estaba bueno Acostado boca arriba Y era verlo Y ver algo calabérico Porque le faltaba La parte de los labios Se le veían todos los dientes Los ojos no los tenía Y estaba todo como lastimado Lo que es la cara Y los pómulos Bueno esa es la primera impresión Que me dio Fue fea Ya de por sí Y lo segundo Que cuando lo estoy mirando Y diciendo pobre Pobre el abuelo Digamos En ese momento Se corta la luz A todo esto era invierno Y oscurecía temprano Imaginate Yo ahí frente al cuerpo No sabía para dónde salir corriendo La única puerta Me quedaba ahí Acostado Y no sabía Si tirarme por la ventana O qué Cuestión Que salgo Y estaba mi hermano Y mi primo Y me dice Me vieron la cara Asustado Me dicen ¿Qué pasó? Con la cara mía Lo decía todo Y yo le digo ¿Se cortó la luz? No, ¿cómo que se cortó la luz? Si hay luz Cuando me fijo Para el fondo Voy otra vez para atrás La luz estaba prendida otra vez O sea Que el cagazo que me pegué Con perdón de la palabra No sé si fue Cosa mía o qué Pero a mí Estando frente al cuerpo Se me apagó la luz Y resulta que bueno Después de la autopsia Porque quedó como Un muerte dudosa Hicieron autopsia Eso que le faltaban los ojos Y toda la parte de los labios Y los pómulos Era que Al haber estado Un par de días ahí Lo habían comido las ratas Se lo estaban comiendo las ratas Al pobre viejo Así que bueno Lo paranormal fue para mí Es que se me cortó la luz Justo estando Enfrente al cuerpo Y bueno La otra La sensación mía Esa fea Que todos decían Que lo habían matado Pero no era O en el resultado De la autopsia Salió que Lo habían comido las ratas Así que bueno Esa es mi historia Y espero que les guste Que les guste Y la pasen Soy Mario de José Cepas Gracias Mario de José Cepas Estamos en vivo A las 9 de la noche 30 minutos En la República Argentina Desde este momento Estoy transmitiendo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctorlocutor Ok Es el momento Es el momento Es el momento De interacción real De conectarse Con nosotros En vivo En cualquier rincón De la República Argentina Metete en Instagram Si podés tomar tu teléfono Ahora mismo Empecé a seguirme Arroba Héctorlocutor Estamos transmitiendo En vivo Desde los estudios De Pop Radio 101.5 Queremos verte también A vos Comentarios Relatos Mensajes Todo en Instagram Arroba Héctorlocutor Ok Subite ahora Al vivo de Instagram Arroba Héctorlocutor Ok Ya somos 133 personas En vivo 135 Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Estamos completamente En vivo En la noche De la pop Se van reportando En qué lugar En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Desde dónde Estás en vivo Con nosotros Esta super noche De viernes 11 del 11 Del 22 Noche de portal energético Día del soltero También Y de la soltera De 10 el programa Héctor Te escucho acá En el norte argentino Gran salta Presente Hola Héctor Soy María Los escucho por primera vez Desde Neuquén Las historias me atraparon No dejo de imaginarme Cada una de ellas Soy nuevo oyente Arroba Héctorlocutor Ok En Instagram Hola Héctor Hola mona Soy Cari Estoy escuchando la historia Del hombre que le dijo al padre Dónde iban a vivir Eso se llama intuición Y eso Se aprende a desarrollar Yo hice un curso De 5 años Donde te enseñan A escuchar esa sensación O saber que va a pasar algo Y pasa Llegás a escuchar Una voz muy clara En tu cabeza Que te dice Todo lo que va a pasar Estoy en vivo En Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Buenas noches Excelente La radio Los escucho todos los días De 20 a 24 Héctor buenas noches Saludos desde San Miguel Te escucho desde hace 8 meses Los conocí En la cárcel de Marcos Paz Desde ese momento De 20 a 0 Separa el mundo Dice Lucas Que dice mona por ahí Hola Héctor Nueva oyente Me encanta el programa Quiero pedirte si le mandas un beso A mi hija Que hoy cumple años Leire se llama Héctor Beso Hola Héctor Como estas Soy Griselda de Ituzangó Nacida en San Pedro Pero vive en Jujuy Hace 18 años Y nos escucha todas las noches Un beso grande Gracias por la compañía Hola Héctor Solo más Con la mona El equipo Me divierten Y me asusto Soy Fran de Tucumán Que alegría escucharlos Un beso Nos mandaron unos regalitos Lo tenés aquí el tuyo Claro que si Alicia Alicia nos mandó estos objetos Hermoso Por el día de muertos De ver si 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 Un pan Pan para los muertos A ver ese pan A ver mirá Y nos mandó Unos dulces Con una amigurumi Fantasmita Mirá lo que es Estamos mostrándolo en vivo De Instagram Héctorlocutorok Héctorlocutorok Está buenísimo el muñeco Ahí les voy a mostrar el pancito Esperen Mirá 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 Para Héctor Corazoncito Lo estoy mostrando en vivo de Instagram En Héctorlocutorok Héctorlocutorok Un abrazo a Martín Salwe Que nos está escuchando en vivo Gracias Martín Diabólico este pibe Si Martín salió con una linda historia paranormal También Si si también Muy paranormal Mirá Ahí estamos mostrando el pan de muerto En vivo En arroba Héctorlocutorok En vivo de Instagram En un rato degustamos Héctor Si por favor Gracias Alicia por tus regalitos Mirá ¿Cómo se llama el muñequito este? Amigurumi ¿Cómo? Amigurumi Amigurumi Sí Todo lo que es tejidito se llama así Pero esto es para usarlo Para ponerlo Amigurumi Amigurumi Para Dame un segundo Esto se en vivo Abre Héctor Voy a abrir la bolsa Hay un chupetín Hay unos palitos de la selva De la selva Qué rico Sí Sí a todo Sí a todo Sí a todo Moneda de chocolate ¿No? Sí Para que nos traiga fortuna Excelente Las monedas de chocolate Me encantan Qué rico chicos Y el amigurumi Sí Yo decidí Uh Tiene olor Perfumito Tiene un olor a lavadero Olélo A ver Ay rico Está perfumado Está perfumado Qué rico Como el de bebé El amigurumi Arriba del micrófono Lo puse el amigurumi Me gusta el amigurumi Está lindo Yo como tengo dos Porque le mandaron a Donny uno No tendrá antrax Nada esto Mira Tengo para Donny Por la duda Coman ustedes primero Para esta mujer Dice Héctor Que primero prueba la producción Sí Como tiene que ser Primero prueba la producción Si los vemos convulsionando Con espuma blanca Yo paso Como en mi casa mejor Héctor Uno voy a poner en el arbolito Próximamente Ah ¿Un amigurumi? Sí Porque tengo dos Uno de Donny Y uno mío Perfecto Bueno Muchas gracias Alicia De verdad Gracias de verdad Por tomarte La molestia Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 34 minutos ¿En qué lugar De la República Argentina Estás en vivo Viviendo la noche paranormal? Contame tu historia También en Instagram En Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Ok Estamos en vivo Historias reales Hola Héctor Buenas noches Quería contarte Hace dos o tres meses Un domingo Íbamos a trabajar Con mi marido A Belgrano Estábamos esperando El tren En Polvorines Cuando se acerca Un viejito Con bastón Pidiendo monedas Fue para el molinete Que estaba a 10 metros Más o menos Me doy vuelta Para mirar Si venía el tren Solamente el empleado De la estación En los molinetes Cuando vuelvo a mirar El viejito Ya no estaba Había una señora Que también estaba entrando A la estación Me di vuelta Y esa señora Tampoco estaba Mi marido También vio Toda la secuencia Algo raro El hombre Caminaba con un bastón Muy lento Me dijo a mi marido Que también se lo cruzó Y le dijo Deseándole Que tuviera un lindo día El hombre Y la mujer Desaparecieron Un misterio Muy lindo el programa Los escucho todas las noches Soy Marcela De Polvorines Hola Héctor Tengo 13 años Quería contarles Que un día Yendo a mi cuarto Estaba caminando En el pasillo Voy llegando a la pieza Se me cae el celular Cuando me agacho Para agarrarlo Giro la cabeza Y veo Una silueta Como haciendo La maniobra De la arañita Y yo rápido Me quedé Pasmado Luego le conté A mis padres No me creyeron Después Con mi hermano A los días Nos quedamos solos Y nos pasó lo mismo Un saludo Gracias por alegrarnos Las noches Un beso 9 de la noche Y 36 minutos Estamos en vivo Hola Héctor Solamona Soy Juan De Presidente Ederqui Te dejo Te dejo mi vivencia Para la noche Paranormal En el año 1997 Me había peleado Con mi novia Que actualmente Es mi esposa Yo la llamé Por teléfono Y le ofrecí Ir hasta Luján Para ver si podíamos Reconciliarnos Ya que en Luján Había empezado Nuestro romance Y fue mágico Nos amigamos Ya eran las 12 y media De la noche Me sentía cansado Después de un largo día Manejando por acceso oeste Con mi Ford Sierra De caja automática Hacia la bajada De General Rodríguez Tomé la ruta 28 Hacia Pilar Y me pasó algo muy loco Ya que son varios kilómetros Hasta Pilar Y esa ruta Tiene curvas Y contracurvas De repente El auto se sacude Y me despierto Estábamos los dos dormidos Cabeza con cabeza Y ese sacudón Eran las vías Del tren de Pilar A lo lejos Veo la silueta De mi tío Que había muerto Ese año En un accidente También a causa De haberse dormido Al volante Como esta historia Me pasaron muchas más Por ejemplo Soñar con lugares Que no conozco Y al poco tiempo Pasar por ahí Hola Héctor Soy Joaquín Tengo 12 años Una vez mi padre Cuando era joven Estaba con sus amigos En una isla Un día El amigo de mi padre Se fue a pescar Para poder cenar algo Sus otros amigos Empezaron a notar Que no llegaba Se preocuparon Por él A los tres días Este hombre Apareció todo cortado Con la remera Despedazada Todo golpeado Resulta Seguí con el programa Héctor Que te sale espectacular Saludos Y por más historias Un beso Beso grande Un saludo a Lalo De la parrilla Lo de Lalo Que nos está escuchando Como cada noche Este sábado no Pero el otro Seguro te caemos Lalo querido Gracias por recibirnos Por la buena onda Por estar siempre Es amigo de la casa Muchos compañeros De ese 5N Van todo el tiempo Ahí Este les contaba El otro día Que Jorge Real Hizo el evento De Argenzuela Fueron a comer ahí A lo de Lalo Lalo Un campeón Te sirve Lo que quieras Para ir a villavillos Unos tragos Me preparó el otro día Que mamita querida No sabía Ni cómo me llamaba Yo después de salir Hector Rossi Sí Tenía Necesitaba Betty Michelli Necesitás el audio Necesitaba Betty Michelli Diciéndome Vos sos Hector Rossi Gracias Ahora sí Ya sé quién soy Hector Rossi Gracias, gracias Betty Quédense con nosotros Estamos en vivo Ya viene el maestro Antonio Lacera Para hablar con nosotros 4-535-4204 El directo de la pop 0-11-4-535-4204 O escribí La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11 2784-1073 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 2784-1073 Hoy Regalo un libro De la noche paranormal Si vos Querés ganarte el libro De la noche paranormal Pensá una buena historia Y grabala en un audio De Whatsapp Al 11 2784-1073 Una buena historia paranormal Por Whatsapp en audio En audio 2784-1073 10-20 de la noche Hacemos la tanda Y volvemos No te vayas Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Rosy Veo así arriba Los árboles Veo una mujer Todo vestida Como si fuese Una bruja Y me miraba Y bueno Yo pensé Que me iba a saltar No sé Pensé Que me iba a hacer algo Cuando Yo voy a agarrar El arma Que tenía Dentro de mi campera Levanto la cabeza Vio que la mujer Ya no estaba Más en el arbol Hacemos fiel A tu programa Todas las noches Con mi compañero Jonathan Bueno Paso a contarles Mi historia Nosotros Nos juntamos A jugar con Con amigos Al juego de la copa Hicimos con cartón Con letras Lo pusimos en el piso En la habitación De la casa De mi mejor amiga En un primer piso Cuando estábamos jugando La copa empezó a moverse Nicolás Es justamente él La persona de quien yo Va a ser Digamos protagonista En esto que voy a contar Que es mi mejor amigo Dijo Que si alguien No era ninguno De los otros Que la movía Que se transmitiera A través de él Porque cualquiera De todos nosotros En ese momento Pensamos que era uno Que era el otro No creíamos Que la copa Se estaba moviendo sola La cuestión Era que la copa Se dejó de mover Todos cagados de miedo Se terminó todo Cada uno se fue a su casa Y al poco tiempo Nicolás se empezó a enfermar Se empezó a enfermar Se empezó a enfermar Llegó a estar Hasta en el estado fetal En una cama Consumido Flaco Como parecía un cadáver La mamá Después de que Martín Uno de los chicos Le contó lo que habíamos hecho Uno de los chicos También muy allegados A la familia La madre consiguió Una mujer No sé si fuera Curandera o qué La llevó a la casa Le indicó Donde habíamos jugado La mujer tiró Agua bendita En el piso Y se marcó todo Como cuando cae Lavandina en el piso Que marca blanco Se marcaron las letras Los números Todo Y le indicó A la mamá De Nico A Laura En ese entonces Nicolás tenía tres demonios Adentro Que tenía tres demonios Y que había que hacerle Una liberación No un exorcismo Ni nada de estas cosas Una liberación Así que yo mismo Fue al tiempo Que lo acompañé La mamá Con él A una carpa De gente cristiana Se tomaron de las manos Empezaron a rezar A rezar Y yo Por única vez en mi vida Vi a una persona Que es mi mejor amigo Doblarse A hablar en otro idioma Una cosa súper tétrica Que nunca había visto Se le doblaba la espalda Como si no tuviera vértebras Esa es la historia De esta noche Señores Mi historia Esto pasó en Córdoba Hace un par de años 11 27 84 1073 Tengo una historia Que contarte No me pasó a mí La ha pasado a mi abuelo Una historia De aproximadamente 50 años 40 años atrás Mi abuelo Era capataz en campo Digamos Algo así Se encargaba De que todo El contero Cuando cosechaban cosas De lo que levantaban Del campo Y bueno Sabía venir muy tarde A la casa Una noche Tenía que sí o sí Pasar por una calle Una calle Porque si no Se tenía que dar un voltón Y le andaba el surqui Estamos hablando De tiempo Caballo Oscuridad Y campo Donde no había nada No había casa Resulta que él Cuando venía una noche Por una callecita Que tenía que pasarse Por esa calle Segunda noche En el surqui Se le siente una persona Al lado Sin cabeza Lo contaban así Firmando Y fue por ejemplo 50 metros Lo tuvo sentado Al lado Y él seguía Seguía en el surqui Derecho Hasta que cruzaba Un árbol grande Que cruzaba Las raíces Por la calle Cruzaba esa raíz O sea Esa parte del árbol Y se acababa Toda la historia Desaparecía Todo lo que Lo perseguía Por ejemplo Hubo otra noche Que también Lo serían Perros negros Con cadenas Que las arrastraban Por la calle Y desaparecía Otras cosas Que hasta el mismo caballo En el surqui Se asustaba Porque veía Que creían cosas De ahí En ese sector Bueno Ese árbol Después Lo terminaron sacando Lo terminaron sacando Porque no fue solo A mi abuelo Que veía cosas Pasaban otras cosas A otras personas Así que Le daba miedo Y bueno Todos evitaban Pasar de noche Por esa calle Que a veces Era inevitable Porque era el único Camino que te quedaba Más allá Al volver al pueblo Así que Espero que te guste Mi historia Y bueno Es real Gracias Héctor La realidad está muy bien Hola Héctor Buenas noches Te cuento una historia Que pasó hace más o menos Unos tres años y medio Un poquito más Mi primo se junta Con una mujer Se van a alquilar A esta mujer Le empezaron a pasar Un montón de cosas En ese alquilar Desde que se le cae Agua hirviendo En el cuerpo Y pierde el trabajo Estando Escuchando la radio De la iglesia Evangélica Se le manifiesta Un ente No sé cómo decirte Y este ente Empieza a decir Que el cuerpo De ella era de él Que el cáncer El cáncer Se ve que la mujer Tenía cáncer Era de él Y así Muchas cosas La llevan a una A una iglesia La empiezan a orar Y bueno Supuestamente Se le había pasado todo A esto La mujer se queda Sin trabajo Y se van a vivir A la casa de mi tío Con mi primo A mi tío Le agarró tuberculosis Tuvo un tiempito Con tratamiento Se había mejorado Esta mujer Había entablado Una amistad Junto a él Junto a mi tío Y bueno Mi tío decae de nuevo En la tuberculosis Se pone mal Se empieza a consumir Como quien dice Porque la tuberculosis Es así De golpe Él empieza A tener manifestaciones Estas manifestaciones Que había tenido La mujer De golpe Las empieza a tener Él Parecía poseído Mi tío Ya no caminaba Usaba pañales Se atrofió todo Hasta que falleció El día que falleció Lo llevaron Mi marido Lo levantó Para llevarlo Al hospital Lo llevó a UPA Como si fuera un bebé Yo lo miré Y lo vi con una mirada Perdida Lo toqué Lo abracé Y sentí paz Sentí Sentí que Él ya se quería ir Entonces le dije Anda en paz tío Anda tranquilo Y bueno Lo llevaron al médico De golpe tuvo Esa mejoría Que le dicen Parecía que estaba bien Y no sé Creo que duró Una hora Y falleció Pero a lo que voy Es como que Si eso Que tenía la mujer Como si se le hubiera pegado A mi tío Que era el que estaba Más débil Bueno Esa es mi historia Te escucho todas las noches De 20 a 12 Un abrazo Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 43 minutos Llegó el momento De recibirlo a él Parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es el verdadero mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Noche de viernes Noche de consultorio Con el maestro Antonio Laceras en vivo Hola Antonio Buen viernes Pero muy buen viernes Muy buen viernes Estoy disfrutando Esa cortina musical Que hermosura Ah Podés poner la nueva Mauro La que estaba sonando recién A ver Que hermosura Sentí la armonía Que despide La serenidad Y como Como te hace viajar Más allá de los cinco sentidos Realmente Qué maravilla Porque además Y me das un muy buen pie Antonio Para generar esta reflexión Y compartirla con vos Para que vos le agregues lo tuyo La noche paranormal No es sinónimo de terror La noche paranormal No es sinónimo de Hablar de la oscuridad Todo lo contrario Me parece que es un viaje Así como nos invita Esta música Que suena a cajita musical Sí A recorrer Un montón de estadios Y emociones De nuestra propia vida ¿No? Mira Lo que acabas de decir Es fundamental Y qué bueno Tener un par de minutos Para desarrollarlo ¿De dónde Este prejuicio Prejuicio Juicio previo De que lo paranormal Tiene que ser oscuro Algo que nos ataca Una entidad Que viene a buscar Nuestro mal Como decimos siempre Eso está muy bien En las películas Hollywoodenses En algunas novelas De terror Pero lo verdadero Lo real Lo concreto Lo racional Es que Para Normal El prefijo griego Para Significa al lado Estamos hablando De todas aquellas cosas Que están al lado De lo normal Y que no tienen Por qué ser malas Ni negativas Claro Un genio Un Salvador Dalí Un Albert Einstein Un Jorge Luis Borges Gente genial Son paranormales Porque no están En lo normal Están al lado De lo normal Vivieron con nosotros Compartieron Tuvieron sus vidas Pero hicieron cosas Fuera de lo normal Es decir Paranormales Cosas que engrandecieron A la humanidad Entonces lo paranormal Es muy importante Decirlo Lo paranormal Como lo vemos Acá en el programa Es todo lo que tiene Que ver con la luz Con el esclarecimiento Con el ampliar Nuestras capacidades Insistir Todos estos ejemplos Que Historias que dan Nuestros oyentes Que demuestran Claramente Que hay mucho Más allá De los cinco sentidos Que los seres humanos Somos mucho más allá Que simples reacciones Fisicoquímicas Que el alma inmortal Existe La trascendencia Que hay entidades Positivas Que se comunican Con nosotros De seres desencarnados Siempre para ayudarnos Para darnos Un elemento más Para poder seguir En armonía En esta vida Eso es lo Paranormal Es Antonio Laceras Y está en vivo Con nosotros En la noche paranormal Antes de abrir El consultorio Antonio ¿Cómo hacen Para encontrarte a vos? Lo más simple Es que visiten Mi página web www.antoniolaseras.com Abriendo Antoniolaseras.com Arriba a la derecha Todas mis redes sociales Luego está El teléfono del instituto Mi mail Las investigaciones Que estamos haciendo Los libros Que hemos publicado Los cursos Que damos a distancia Así que Los invito A que visiten Antoniolaseras.com Antonio Y a todos ustedes Es el momento De empezar A abrir el consultorio Llegan muchos audios Muchas preguntas Al 11 27 84 107 3 Audios de Whatsapp 11 27 84 107 3 Hola Buenas noches Doctor Laceras Quería consultar Últimamente Estuve Esta semana Esta noche Tengo sueño Muy pesado Como pesadillas Siento que Me vigilan Siento que Quiero gritar No puedo Quiero levantarme No puedo Apenas Me levanto Me persino Vuelvo a cerrar los ojos Y No sé Siento que vuelven Esas pesadillas Son como Fantasmas Demonios Quiero gritar Quiero nada No me dejan hacer nada ¿Qué podría ser eso? Bueno Bueno A ver Yo agrego algo Que más que Información Es una pregunta A mí no me quedó claro Si él hablaba De que esto le pasa De noche Y son sueños O si despierto Ve estas sentidades ¿Vos qué entendiste? Antonio Sí Es un poco ambiguo Me pareció Quizás Por adelantarme Me pareció Que hablaba de sueños Pero tal como vos decís Podría ser también Durante el día Sea como fuere Lo que siempre explico Desde lo más simple A lo más complejo Yo podría decir Rápidamente Claro Ahí están Las entidades Demoníacas Que quieren poseer A este hombre Lo van a destruir Entonces hay que hacer El trabajo De tal cosa Bueno Pero sería un charlatán Si digo eso Lo cierto es Paso a paso Nuestro oyente Dice Que repentinamente Empezó a tener Estas situaciones Estas situaciones Pueden tener que ver Porque está estresado Porque está frente A alguna dificultad Que lo está pudiendo resolver Entonces como planteo siempre Primero el médico clínico Miren que simple que lo digo Médico clínico Es la persona Que le va a poder Explicar Si eso Tiene algo que ver Con una situación Psicosomática De estrés O no Después habrá que ver Si tiene que ver Con algo psicológico Porque mucha gente Me comenta situaciones Como esta Tengo pesadillas Me despierto En lo alto En lo profundo De la noche Me pareció Que me estaban atacando Abro los párpados Y nada Está la casa Lo más tranquila Bueno Son sueños Ahora Sueños pesadillescos Que mucha gente Está teniendo A raíz De La situación difícil Que estamos viviendo No solo hablo de Argentina En todo el mundo Pero Estamos viviendo Situaciones difíciles Hay mucha tensión Mucho Estrés Mucho nerviosismo Entonces Primero comenzar Por el médico clínico Y después vamos viendo Antonio Las ceras está en vivo Faltan 4 minutos Para las 10 de la noche Mónica de Parque Patricio Se le pregunta Al maestro Las ceras ¿Por qué hoy en día No hay personas Dotadas de espiritualidad Y capacidades parapsicológicas Como las que tuvieron Pancho Sierra Y la Madre María Antonio Uy Trae dos ejemplos De dos personas De las cuales he escrito En dos libros Bueno Vos los tenés Sí El de Pancho Sierra Y el de la Madre María Claro Si ustedes leen La biografía De tanto de Pancho Sierra Como de la Madre María Son personas Que Empezaron La subida normal Pancho Sierra Era un estanciero Vivía cerca De Pargamino Tenía Sus capataces Su terreno La Madre María María Loredo Después de su visa Y luego Viva de su visa Una señora Una señora De la sociedad Acá en la ciudad De Buenos Aires Pero en determinado Momento De sus vidas Tuvieron Lo que podemos llamar Un quiebre espiritual Es decir Se dieron cuenta Que siendo ellos Gente de dinero Con eso No alcanza Y que la vida No es eso Por eso Hay tanta gente Con tanto dinero Sufriendo Y demás Pero No es lo que resuelve Y estas dos personas Decidieron Vivir de una manera Diferente Cambiar su vida Pancho Sierra Tenía 30 años Cuando modificó Su vida Francisco Pancho Sierra Y vivió 30 años más Ahora el 4 de diciembre Se va a cumplir Un nuevo aniversario De cuando Desencarnó El 4 de diciembre De 1891 Y esos 30 años O sea La otra mitad De su vida La dedicó A lo espiritual A lo trascendente Desarrolló Las capacidades Parapsicológicas Tanto es así Que igual que La madre María Iba Iba gente A burlarse De ellos A decirles Alguna mentira Mire Vengo A pedir ayuda Para tal o cual Y estos Cada uno Antes de que La persona Le hiciera El intento De burla Le decía Mirá que yo ya sé Que vos venís A decirme esto Eso es mentira Ahora ocupate De tu sobrino Que ese sí Está enfermo Si tenían Capacidades Extrasensoriales Desarrolladas Pero Lo importante Que hace la pregunta De nuestro oyente Es Decidieron Una forma De vida Determinada Por eso Cuando La pregunta Es ¿Por qué Hoy No hay gente Con esas capacidades? ¿Por qué Hoy no hay gente Que se atreva A una vida Donde lo que Prevalezca Sea lo espiritual Lo trascendente Lo profundo Nos quedamos En la máscara Nos quedamos En la materia Y entonces Nos quedamos En la superficie Pero no Profundizamos Antonio está en vivo Se quedan con nosotros Antonio bancanos Un minuto A las 10 en punto De la noche Que seguimos con el consultorio No te vayas Antonio Aquí me quedo Y ustedes también Por favor Un minuto Y volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 Hola ¿Qué tal? Soy Eugenia De Lanús Y bueno Quería contarles Mi historia Bueno yo soy espiritista Muy pequeña Ahora tengo 35 años Pero bueno Algo que me pasó Cuando iba a trabajar Trabajaba en Liniers Era más o menos 9 años atrás Levantaba todos los días A las 6 de la mañana Un día abro la puerta O sea De la puerta De mi casa Tenía todo un pasillo Hasta la puerta de salida ¿No? Y estaba oscuro Era invierno Miro para enfrente Había una señora parada De ojos bien brillantes Una anciana Era ¿No? Y ahí ya Es como que empecé a temblar Yo como que presentí algo Sentí algo horrible Y yo digo ¿Algo me va a pasar? Yo nunca tuve miedo a nada Y mientras caminaba Iba temblando Y la señora me clavaba la mirada Y yo ¿Qué hace esta señora Parada acá enfrente Sola? Mirándome Mirándome Hago una cuadra Hasta llegar a la esquina De la parada del Cualtivo Y había una garita Así en diagonal De donde yo vivía Y sale un tipo De ahí adentro ¿Viste? No había nadie Nunca hubo nadie Trabajando en esa garita Porque esa garita De hecho estaba Abandonada hace un tiempo Y me dice ¿Estás sola? Sí Tras del tipo ese Había dos perros Este me va a hacer algo Seguro Me va a hacer algo Se me estaba acercando a mí Y yo O sea quedé inmóvil Lo único que pensé Y la única palabra Que me salió Fue Dios Esa fue la única palabra Que salió en mi boca Y no venía del Cualtivo Miro para el costado Cuando termino de decir Dios Aparece Un pibe con gorra Todo encapuchado Que no se le veía la cara Vestido con jean Atrás de él Viene el Cualtivo Luego al Cualtivo Miro al tipo El que estaba abajo Con los dos perros Desconcertadísimo Y cuando miro para atrás A ver si estaba el muchacho Al hombre este de gorra Que había pasado Cuando dije Dios No estaba más Así que bueno Esa es mi historia Los escucho siempre Un beso Gracias por escucharnos siempre Las 10 de la noche 3 minutos Consultorio del maestro Las Heras Hay más preguntas mona Claro que sí Héctor Fabiana De Rosario Le pide al doctor Que explique Si la posesión demoníaca Existe Y si así es Realmente ¿Es una entidad demoníaca La que se adueña De la persona Doctor? Esa pregunta Requiere Hacer el siguiente análisis Si estamos hablando De posesión demoníaca Ya estamos en el terreno De las creencias Hay cultos Religiones Que aceptan La existencia De demonios Y otros cultos Que no Hay creencias Y cultos Que aceptan Que hay fuerzas oscuras Que pueden entrar En una persona Y dominarla Y otras que no Ahora Si lo queremos ver Desde el campo De la psicología Carl Gustav Jung El famoso médico Psiquiatra El más prestigioso Psiquiatra de Europa Allá en los años 40 Decía Antes se la llamaba Posesiones demoníacas Ahora se la llama Psicosis Y nosotros En parapsicología Decimos Muchos de esos fenómenos No vamos a decir todos Pero muchos de esos fenómenos Tienen explicaciones Sin necesidad De tener que plantearse Que hay un demonio Porque habría que definir También que es demonio Esto es muy interesante Demonio Viene Del griego Daimon Daimon En la época De los filósofos 2500 años atrás Sócrates Platón Aristóteles Daimon Eran Los seres Que desde el Olimpo Donde estaban los dioses Y estaba Zeus Enseñaban a las personas Lo que les convenía O no les convenía hacer O sea No se trataba De entidades oscuras Volvemos a lo del principio Del programa No se trataba De entidades oscuras Se trataba De entidades Que iluminaban Tu camino Que hacer Y que no hacer Luego Con el tiempo La palabra Fue Pervertida Y se transformó Daimon Como algo negativo Como que las voces Interiores Lo que nos viene De adentro Y más de una vez Si le prestamos Atención Nos sirve Para no equivocarnos En el camino De la vida Resulta Que es algo Oscuro Entonces Entonces La pregunta A la oyente Sería Desde donde Me hace la pregunta Si es desde un culto Es una creencia Bueno Cada uno Conoce los dogmas Practica ese culto Adelante Ahora Si lo vamos a hablar Desde el campo De lo parapsicológico De lo esotérico Y aún Desde lo psicológico No hay necesidad De atribuir A los demonios Las cosas Que nos pasan A los humanos Bien Antonio Las heras en vivo Y hay más preguntas Que dicen Señor Antonio Créame Que no sé Cómo llegar a usted Yo vivo muy lejos Créame Que no sé Cómo llegar a usted Le he mandado Muchísimos audios Pero muchísimos audios Ya logré Contactar Con nadie Inclusive He llamado A la radio Y tampoco Lo puedo lograr Me encantaría Poder hablar Con usted Como para que me dé Una guía Una orientación Acerca de lo que estoy viviendo Estoy viviendo Con una entidad Que está instalada En mi casa Principalmente En mi cuarto Donde perdí Mi tranquilidad Mi privacidad Hoy carezco De poder dormir Simplemente Hoy me sucede Que hay cosas O hay momentos En la cual Tampoco tengo ganas De llegar a mi casa Como hay otros días Que son Súper Manejables Y realmente Créame Que estoy desesperada Por eso Me tomo el atrevimiento De llamarlo Por eso Me tomo el atrevimiento De que Ojalá Pudiera escuchar Mi audio Muchas Pero muchas Gracias Si usted Me podría contactar O enviarme Un mensaje Por lo menos Que me pudiera llegar A decirme Cómo puedo hacer Para contactarlo Y créame Que con mucho gusto Lo haría Gracias 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 Infinitas Gracias Bueno Damos todo el tiempo Las maneras de contacto De Antonio Voy 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 a comenzar Irónicamente Porque me gusta hacerlo Y en mi personalidad Si bien es verdad Que el último libro Que yo publiqué Se llama Brechas en el espacio-tiempo Lo cierto Es que El día De quien les habla Del doctor Antonio Laceras También es un día De 24 horas Claro Y hay horas Que hay que dedicar Al descanso A la familia Y al trabajo Dentro del trabajo Todo lo que uno hace Ahora bien Fíjense Es muy interesante El llamado De esta oyente Porque le pasa mucho Yo sé que le pasa mucho Fíjense Que tal como acaba De decir Héctor Rossi Al comenzar el programa Al terminar Mi participación Siempre damos Los datos Por ejemplo Hoy he dicho Si ustedes Visitan Antoniolaceras.com Allí Van a encontrar Entre otras cosas El teléfono De mi instituto Por las dudas Lo digo 11 43 71 4788 Repito 11 43 71 4788 Ahora Si la persona Llama Y dice Ah Que me pasan Con el doctor Lacera No le van a pasar Porque el doctor Lacera Está haciendo cosas Si le van a decir La gente De mi equipo Que es la que atiende El teléfono Que le pasa Que le pasa Como podemos ayudarlo O si le van a dar Un horario Un turno Para que Hable conmigo A una distancia No hay problema Lo hacemos por teléfono Pero Todo es bastante Simple Ahora Fíjense Fíjense Ustedes Tomo todo esto El ejemplo De nuestra Olente Porque sé Que le pasa A muchos Fíjense Porque yo Insisto Siempre Que frente A las mayores Dificultades La mente Serena Pensamiento Racional Y reflexivo La gente Que ha venido A mis talleres A mis cursos Sabe perfectamente Que le digo Cuanto más Difícil es la situación Cuanto más Problemática es Más sereno Más aplomado Más tranquilo Porque si no Usted No está Pensando Racionalmente Y se está Perdiendo la oportunidad De resolver En este caso Nuestra oyente Solo tendría Que haber entrado A antoniograseras.com Mirar Cuál era el teléfono Y llamar No es difícil Claro, claro No, pero También nos parecía Importante ponerlo Al aire Porque Hay mucha gente Que Yo puedo entender También esto A veces Está esta Ansiedad Que podemos tener Todos De querer Una respuesta Ya Y hay Las cosas importantes Merecen un proceso Respetarlo Correcto Entonces Está bueno Como para Mostrar Esto Esto como ejemplo De que cuando Es algo profundo Importante Serio Como esta mujer También lo definía Bueno, que ahí hay un proceso Que debemos respetar Sí Pero además Ciento por ciento De acuerdo a lo que decís Pero Tomo una de tus palabras Cuando uno está Ansioso Bueno La ansiedad es mala consejera La ansiedad es mala consejera La mente La mente tiene que estar aplomada Frente a una situación difícil La que sea Una situación personal Como la que dice nuestro oyente Un ser querido Yo puedo tener un ser querido Que está en una situación difícil Entonces yo me pongo nervioso También Y me altero Hacemos un desastre Todos No Hay que estar aplomado Mente racional Psiquismo adulto Yo sé Que puede Tal como vos dijiste No es fácil Es todo un proceso Pero para resolver las cosas Se requiere todo un proceso Esta ilusión De a ver cómo Rápidamente Rápidamente Así de una manera Con una palabra Se resuelve No, no existe No, no funciona así Tal cual Antonio Le vamos a poner puntos Suspensivos al consultorio Y el próximo martes Volvemos en vivo A seguir respondiendo Una vez más Te invito a dejar Tus redes Para que puedan hacerlo Durante el fin de semana El contacto directo Lo diré despacito Si ustedes Visitan mi página web www.antonioelaceras.com Y quieren seguirme En las redes Abren www.antonioelaceras.com Y arriba a la derecha Están todas mis redes Instagram Twitter Facebook Lo que quieran Pero además Ahí van a ver Que hay un teléfono Que es ese que dije recién 11 43 71 4788 Es el teléfono Del instituto Llaman Informan Lo que necesitan Y le van a dar respuesta Y también está mi email Al que me pueden escribir Directo Tardo en responder Porque tengo muchas cosas Que hacer Pero lo hago Ahí están también En los libros Que hemos publicado Los cursos Que estamos dando A distancia www.antonioelaceras.com Visiten esa web Antonio Te mandamos un abrazo Grande Super fin de semana Nos escuchamos el martes Luminoso abrazo Y aprovechen Que dentro de un rato Va a ser el día Viernes 11 A las 11 A las 11 Del mes 11 No desperdicie En ese instante Bueno Estamos ahí A minutos A minutos de esto Luminoso abrazo Chau chau 10 de la noche Con 13 minutos El maestro Antonio Laceras Historias reales Héctor Mona Te cuento una situación Que me pasó A los 6 años Dormía con mi hermana Un año mayor Estábamos durmiendo En una cama De dos plazas Cuando siento Que se sienta La miro Y me asusté Tenía los ojos Muy abiertos Mirando La nada misma Me bajo de la cama Mirándola Y veo que se baja Y empieza a caminar Voy a buscar a mi abuela La seguimos Por la casa Mi abuela me dijo Que estaba sonámbula Que no la llamara Caminó hasta la terraza Se paró en la punta Del techo Mirando fijo Mi abuela Asustada La gira despacio Vuelve a caminar Hacia la casa Y al entrar a la cocina Reacciona Dejó tener frío Mi abuela Nos acostó en su cuarto Yo en la izquierda Mi abuela en el centro Mi hermana a la derecha Apagó la luz Entraba una tenue luz De la ventana De la persiana Me quedo mirando Se veía el borde De la pared Y el cielo Al rato Un gato Caminando por el borde Se detuvo Miró hacia la ventana Y de repente Vi cómo iba a saltar Hacia mí Cuando cerré los ojos Escuché gritar A mi hermana Mi abuela se sentó Prendió la luz Mi hermana se agarraba La cabeza llorando Dijo que la vieja Voló hacia ella Que se le había subido A la cabeza Y se la hundió En la almohada No dormimos bien Después de ese día Todo fue muy raro Con el tiempo Nos dijeron Que nos habían hecho Un envío Con tierra de cementerio Hola Héctor Soy Luis Te cuento El accidente De mi hermano Fue tremendo Con él no me hablaba Hacía 40 años ¿Por qué? Porque era una persona Muy mala Con su familia Con mi madre Con sus hijos Con los animales Él venía en bici Por la calle 66 Y ruta 36 Casualidad Lo pensaron Se forma 666 Como verás De repente Él muere ahí Aplastado Trágicamente Por un camión Pasa el tiempo Pasa los meses Puntualmente A los 7 meses Me entero Por un amigo De la familia Que mi mamá Con 97 años Empezaba a sentir Fríos Escalofríos En su cuarto Sé que era él O al menos Lo intuía Él venía A mi casa Molestaba A mi madre Aparecía Y sentíamos Frío Se bajaba La tensión De la luz Mucho ruido Malestar Absoluto En toda la familia Yo Héctor Sabía que era él Estaba seguro Estaba seguro Porque soy vidente Pero no tenía El poder De sacarlo ¿Cómo resolvimos Esta historia? Un día vino Una mujer Solo ella Pudo hacer La limpieza Correspondiente Y efectivamente Era él Y su alma Malvada Decía Quiero llevármelos Dejame llevármelos Esta mujer Por suerte Hizo una limpieza Profunda De energías Y hoy por hoy La casa Está temblada Y con armonía Diez de la noche Diez de la noche Y diecisiete minutos Un agradecimiento especial A Baronía Gracias Baronía Por el helado De todos los viernes En vivo en la pop El gusto que quieras Arroba helados Baronía Helados Baronía Ahí están en Instagram Están en Juan Manuel De Rosasal 200 Allí en Lomas del Mirador Un abrazo A todos los amigos De Baronía Que nos acompañan Aquí en la pop Y en un ratito En Canal 26 También con otra dotación De helados Helado para todo el mundo Baronía Yo les propongo Subir el volumen Porque llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas De la noche Paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor En mi canal de YouTube Ahí están Todos los programas Para hacer maratón De la noche Paranormal Se viene el fin de semana Podés maratonear Los programas viejos Podés maratonear Las historias centrales Todo en mi canal de YouTube Suscribite ahora Héctor Locutor Héctor Locutor ¿Estás preparada Mona? Estoy preparada Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Un muerto en mi placard En primera persona Antes que nada Les deseo muy buenas noches Y agradezco por este programa Muchas veces a los que sufrimos Situaciones inexplicables Nos toman de tontos o mentirosos Me llamo Marcos Soy de Barracas Las situaciones que quiero dar a conocerme Pasaron entre mis 18 y 21 años Pero todo se remonta Cuando yo tenía 10 Mi padre era un borracho Incorregible Por eso mi madre Tomó la decisión De irse a vivir conmigo En la casa de su madre La casa era muy antigua De esas donde todo es muy alto Sobre todo el ropero del cuarto Donde yo dormía En esa época estaban de moda Los locos Adams en la televisión Yo me imaginaba al mayordomo ese Saliendo del ropero A mí lo que me contaron Es que uno de los hermanos de mi abuela Ocupaba ese cuarto en los años 40 Hasta que enfermó y murió Habrán sido a los 5 meses de estar allí Cuando comencé a ser testigo De cosas extrañas Primero oía levemente El chirriar de la puerta del placar Después Ligeros sonidos Como si alguien arañase La robusta madera Pero lo peor de todo Era un olor indescriptible Que por las noches Inundaba el cuarto Estaba un rato Y luego desaparecía Yo pensaba que las casas viejas Olían así Pero un domingo Cuando salí con mi abuela Sentí escalofríos Al reconocer ese olor La compañía del cementerio Hasta ese momento Yo jamás había ido Ahí me di cuenta Que era olor a muerte Por suerte Mi madre consiguió Un buen puesto laboral Como profesora Y pudimos mudarnos poco antes De las fiestas No volví a tener experiencias paranormales Hasta mis 18 años Ese año mi abuela falleció De los tres hijos Uno estaba en el exterior Y otro Era un diputado Cagando en guita Fue por eso Que la casa La heredó mi madre Estábamos felices De ya no tener que alquilar Yo ni siquiera Me acordaba del placard Cuando nos mudamos Recién una tarde En la que dormía La siesta Me percaté de eso Primero creía Estar soñando Una mano pálida Con dedos flacos Que se deslizaban Entre las puertas Salté de la cama Fui a revisar Y no había nada Otra noche Yo estaba regresando De bailar Ni bien entré a mi cuarto Escuché como la puerta Del placard Se abría sola Después Mi cama crujió Como si alguien pesado Se sentase allí Un aterrador frío Comenzó a invadir Todo el cuarto Como si estuviese Encendido un aire acondicionado Quise salir Pero mi puerta no abría Supongo que mi madre Me habría escuchado Forcejeando con la puerta Cuando finalmente Pude salir Y la vi parada Mirándome como preocupada Le dije que no pasaba nada Pero si pasaba Un domingo Estábamos ella y yo Almorzando pastas Todo era paz Hasta que de la nada Escuchamos lamentos Ella me dijo Que parecía un gato O algo así Lo curioso Es que el sonido Parecía lejano Nos paramos Para ir a inspeccionar Y en ese instante La bandeja con fideo Salió volando De la mesa A mi madre Se le notó El horror en la cara Medio nerviosa Dijo que ahí era el viento Y se puso a limpiar Esa noche Hice algo que no debía A pesar de haber tomado Coraje para eso Fui hasta el placard Y mirándolo fijamente Dije No sé quién sos Pero con mi vieja No joda Fantasma Fue para peor La noche siguiente Me desperté Al ver una bola De luz blanca Flotando en mi habitación Salía del placard Atravesaba la puerta E iba en dirección Al pasillo A su vez También comencé A sentir ese aroma A muerte En el pasillo Vi a mi madre en camisón Me preguntó Si podía sentir esa peste Le dije que sí Iba a decirle Que volviera a la cama Cuando la vi caer Al piso de espaldas Mientras iba corriendo En su auxilio Vi claramente Como la parte De debajo de su camisón Se iba levantando sola Mi madre comenzó a llorar La levanté Y fuimos a encerrarnos A su cuarto Miré su pierna Tenía arañazos Comenzamos a oír golpes Uno tras otro De manera agresiva Como si un boxeador Estuviese dando trompadas En la puerta Eso duró hasta las 4 de la mañana Después de eso Le conté todo a mi madre Allí finalmente Ella Me reveló Que el hermano De mi abuela No había muerto Por enfermedad El tipo estaba metido No sé en qué logia Mi madre recuerda Que le llegaban cartas En inglés Un tiempo abandonó El hogar Cuando regresó Ya no era el mismo Era uranio y retraído No quería hablar con nadie Una mañana Lo encontraron Colgado Dentro del placard Terminamos llamando A un sacerdote Que bendijo toda la casa El fantasma Dejó de molestarnos Pero eso duró Solo 4 meses Después Regresó con más fuerzas Una tarde Estábamos tomando mate En la cocina Cuando mi madre y yo Vimos al mismo tiempo La silueta De una persona Atravesando la pared De la sala Al llegar ahí Observamos con espanto Que todos los santos E imágenes religiosas Estaban en el suelo Una vez más Volvimos a llamar Al sacerdote Pero su poder Ya parecía no servir Una mañana Mi madre estaba cocinando Si yo no hubiese estado En la cocina No sé qué habría pasado Ella estaba revolviendo Una olla Por eso no lo vio Pero yo sí Una llama saltó De la hornalla Y fue al delantal De mi madre Fui cauto De apagarla Con un repasador Antes de que se prendiera Fuego viva A pesar de que Los rezos del cura No sirvieron Nosotros Seguíamos teniendo fe Una noche Estábamos rezando Las luces De la habitación De mi madre Comenzaron a prenderse Y apagarse Una estatua de la virgen Se partió a la mitad Yo caí hacia un costado No sentí golpe alguno Pero me di cuenta Que algo pasaba Cuando mi madre Gritó al verme Ahí comencé a sentir Sangre brotando De la nariz Eso me había pegado Tampoco sirvió Que nos vayamos De vacaciones Cuando cumplí 21 Fuimos a Mar del Plata Cada día Nos llamaban Informando de luces O ruidos En la casa Incluso una vez Los vecinos Escucharon gritos Y llamaron a la policía Aquellos últimos días Fueron los peores Cuando volvimos del viaje Yo estaba muy agotado Me tiré a descansar En mi cama Me habré despertado A las 7 de la tarde Escuchando una voz Abrí los ojos En el techo Estaba flotando Una persona De traje negro Y pelo canoso Me miraba con odio Y decía Con voz de ultratumba Váyanse No pude mover el cuerpo Comencé a sentir Que algo presionaba Mi garganta Mi madre entró Preguntando si iba a cenar La vi apretando Varias veces El interruptor De la luz Que no encendía Fue por eso Que se dio cuenta Que pasaba algo Que yo no estaba dormido Comenzó a estirarme Del brazo Hasta que pudo Sacarme de la cama Cuando salimos De mi pie Sabí que ella Tenía un moretón En la mejilla izquierda Ese fantasma Era cada vez Más agresivo La peor situación Y la que nos hizo Ya no querer Vivir más ahí Fue la siguiente Una noche Mi madre estaba Trozando un pollo Para la cena Yo mientras tanto Estaba en la mesa Picando verduras La vi detenerse Quedó inmóvil Unos instantes Ahí me di cuenta Que algo pasaba Se dio la vuelta Lentamente Tenía otra mirada Apuntándome con el cuchillo Me habló con un tono Por demás siniestro Si no se van No les queda otra Que morir Después mi madre Soltó el cuchillo Comenzó a toser Y vomitar Más tarde Me iba a decir Que sintió algo podrido Recorriendo desde la boca Del estómago A la garganta Al día siguiente Comenzamos a buscar alquiler Yo tenía muchas cosas Así que comencé A hacer las maletas De a poco Fue en ese momento Que hice un descubrimiento Cuando sacaba Mis cosas del placard Vi que en el fondo Del mismo En el suelo Había algo Una marca Llevé una linterna Para ver mejor Era pequeño Casi imperceptible Una especie de círculo Con dos triángulos Superpuestos Se lo mostré a mi madre Ella decía Tener ligeros recuerdos De haberlo visto En algún cuaderno De su tío Cuando era niña Trajimos a varias personas Habrán sido cinco o seis Solo una Supo decirnos algo Este señor Que era un curandero Nos dijo Esto parece un símbolo Para atar el alma Lo borramos El señor limpió Nuestra casa Y nunca más Volvimos a saber Del fantasma Me queda la duda Hasta hoy En qué cosas raras Andaba el hermano De mi abuela ¿No? ¿Cuáles eran Sus intenciones Al cometer suicidio Y atar su alma A la casa? Hoy ya soy Una persona mayor Con nietos Pero Cada tanto Alguna noche Me quedo observando La oscuridad En mi habitación Pensando Si no habrá Un muerto En mi placard Esta historia Es real No te pude bajar Del auto Porque quieres saber Cómo termina La historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En La Pop 101-5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Justo hace un momento Lo que hablaste Sobre los portales Y lo del 11-11 Que con todo lo de la mona Me dejaron mudo Porque Me pasó La noche Que simplemente Pensé que era No poder dormir Pero Ahora que escuché Lo que contó la mona Y a vos también Te pasó Estoy Estoy con la boca abierta O sea No puedo creerlo Porque me pasó Que ayer fue mi cumpleaños Yo me quedé Atras 10 Porque no podía Quedarme tan tarde Porque tenía Una feria temprano Así que me acosté A las 10 Y me desperté Cada media hora 10 y media A 11 12 y media 12 12 y media Hacía a las 4 Me pude acostar Dormir bien Y La verdad ahora Después de escucharte Que también pasó a vos Que también te pasó a vos Y lo que dijo la mona La verdad Estoy mudo No puedo creerlo Pero bueno Era eso Quería contarte Un saludo a vos Héctor Me encanta la radio Y un saludo a la mona Que la verdad Me encanta cuando Cuenta teorías Y todo Un abrazo Hoy es un día especial 11 del 11 del 22 11 más 11 es 22 Faltan 11 para el 22 Del 11 del 22 O sea 22 más 11 es 33 33 años Tenía Eva Perón Cuando murió O sea 33 más 22 52 es 55 55 55 es En la quinela Es la música Música A todo volumen Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Radio Escucha De lo paranormal Y me pasó lo mismo Y me pasó lo mismo Justo lo que estaba Diciendo vos Hoy me acosté Tipo 8 y media De la mañana Porque laburo de noche Con el auto Después llevaba el pibe A la escuela Que esto Que esto Que yo tomo mate Con la patrona Me acosté 8 y media Y me tenía que levantar A las 2 de la tarde Para hacer una chanquita Ir a revisar Una instalación Entonces puse el reloj A las 2 de la tarde Te joder Me acosté A las 8 y media Me desperté A las 10 Como que se me dice Dormir de todo Y dije Me desperté Dormí Levanto Veo que las 10 Ah Repiré Me acosté De vuelta Después con la misma sensación A las 11 y media A las 12 menos cuarto Con un susto Diciendo Me cagué durmiendo Pasé largo Como colectivo Lleno No También Y ahí ya Cuando me dormí La última vez No dormí tranquilo Porque miedo A pasarme largo A dormir profundo Y no escuché la alarma Y te digo Que ahora tengo Un cansancio encima Y si yo tengo que estar Hasta las 6 de la mañana Dando vuelta Eh Sí Es algo que pasó Muy loco Bueno Esto Nos estamos viendo Buen fin de semana Porque si nos lo escuchamos De vuelta La pasé bien Y nos estamos Escuchando el lunes Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Leonel De Villa Madero Mi historia es Mi abuela falleció Y a los días Mi mamá Con mi cuñada Limpió En realidad Mi cuñada Limpió toda La casa Sacó la ropa Todas las cosas De mi abuela Para regalar A la iglesia Y dejaron Todo limpio Y mi cuñada Cerró todo Y se fue a la casa La casa de mi abuela Da la pieza De mi cuñada Y a la noche Siente ruido ¿Viste? La llama mi mamá Que mi mamá Vive arriba Y le dice Cristina ¿Usted estuvo en la casa De su mamá? Y mi mamá le dice No, ¿por qué? Porque escuchó ruidos En la casa de su mamá Y cuando fueron a ver Estaban Todas las luces Prendidas de la casa Todas las canillas Abiertas de la casa Y todas las puertas De los placares Y las mesitas de luz Abiertas Bueno Cierran todo Y se vuelven a las casas Y la vuelve a llamar A mi mamá Mi cuñada Le dice Cristina ¿Otra vez hay ruido En la casa de su mamá? Y fueron a ver Y de vuelta Todas las luces Prendidas Y todas las canillas De la cocina Del baño abiertas Y bueno Fue así que fueron A hablar con el cura De acá del barrio Y les dijo Que le tenían que hacer Una misa Para que La podamos dejar Ir en paz Y desde que llegaron La misa Nunca más Volvió a pasar eso Gracias Noche paranormal De Santa Fe Hicimos El cumpleaños Y bueno Y tengo una cámara Semi profesional Y sacamos un montón De fotos Como para después Hacerle un video A mi mamá Y guardar Que recuerde el recuerdo Bueno En una de esas fotos Salimos el grupo familiar Y no No había nadie Quien saque la foto Entonces siempre En el barrio Había un señor Un fotógrafo Desde chiquito Que nos sacaba fotos Siempre A todos En los colegios En los bautismos El famoso Que de Morón Se va a saber El famoso Viejo Viejo Chili Que le decíamos nosotros Y bueno Entonces como Siempre En la fiesta Siempre aparece Aparece el nombre De él Recordándolo Falleció hace muchos años Y bueno Entonces Ponemos la cámara Sola Que se dispare sola A los 10 segundos Y Y entonces uno De mis primos Me dice Bueno Decile a Chili Que nos saque la foto Bueno Quedó ahí La versión Eso Nada más El comentario Bueno Después cuando Ahora en la semana Voy a ver las fotos Seleccionar las fotos Para poder hacer el video Veo una de las fotos Adelante de mi hijo Hay una sombra Que se le ve en las manos Y Y la cara de mi hijo Se ve como Borrosa Y bueno Me gustaría mandártela Para compartirla con ustedes Pero Me pareció algo Raro Extraño Y justo Hablando Del famoso Este Fotógrafo Chili Así que No sé No sé quién es el de la imagen Pero se ve claramente Que hay una persona Delante de mi hijo Una sombra Una sombra Que se le ve en las manos Ojalá te pueda mandar la foto Y que lo compartan ustedes Ahí con todo El público Así que muy buena la radio Te mando un saludo grande Saludos desde Monte Grande Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Quería contarles unas De las cosas que me pasaron Y qué bueno que A mí me llama poderosamente La atención Que esto generalmente Me ocurre Cuando Tengo un grado De sensibilidad Extrema Así Bueno Lo puedo ver Lo puedo percibir Una de las cositas Que me han pasado Es que Que bueno Yo hace años Alquilaba una casa La cual yo vivía Con mi hija Y mi pareja Esta casa Bueno Estaba A una cuadra y media Del Del paredón Del cementerio Y Bueno Me daba cosita Apenas había llegado Sentía Sensaciones raras Después me fui acostumbrando Yo estaba barriendo En la cocina Y La cocina daba Hacia el garage Que Que no tenía puerta Que se podía ver el auto Guardado Y En un momento Cuando estoy barriendo Veo Observo A una nena Correr Alrededor del auto Esta nena Se la notaba Feliz Jugando Y Oh casualidad Que tenía el mismo Corte de pelo Que mi hija Que en ese momento Mi hija tenía 8 o 9 años Y El mismo corte de pelo Hasta Cortito Hasta los hombros Pero era un poquito Más alta Yo recuerdo Que le dije Valentina Por favor Salí del garage Que se puede rayar el auto Venía a jugar acá Y mi hija Sale Pero sale De su habitación Y me preguntó Que era lo que me pasaba Si ella estaba en la pieza Y yo les juro Que me quedé Tan anodada Que no supe Qué contestarle Y bueno Me quedé sorprendida Y hasta hoy Lo sigo recordando Y bueno Así Me han pasado Muchas cosas Esa casa En la que yo Alclava Tenía como Se sentía Un ambiente Raro Pesado Yo siempre sentía Por más que yo estaba sola A veces yo sentía Que no estaba sola Yo sentía Que alguien estaba conmigo Y bueno Tengo muchas cosas más Para Para compartir Que en algún momento Los voy a A contar Y bueno Nada Muchas gracias a todos Por escuchar Y me encantan Sus relatos Un beso grande La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop Mi nombre es Ariel Soy de Quilmes Provincia de Buenos Aires Bueno Lo que voy a contar Fueron una serie De sucesos Que fueron extraños Fueron paranormales Que vivimos Con familiares En lo que era La casa de mis abuelos Para explicar un poco Por arriba La casa Donde vivían mis abuelos Era una casa Muy muy antigua Que hasta el día de hoy Mantiene la misma La misma estructura Una casa Que fue comprada Aproximadamente En el año 1800 Por familiares Antepasados nuestros Que bueno Fue pasando De generaciones Hasta que bueno Quedó Digamos Podría De mis abuelos En ese momento Mi abuelo Fallece en el año 2006 Por lo que Mi abuela Al poco tiempo Se le descubre Que tenía Un mal de Alzheimer Y Es una enfermedad Degenerativa Y bueno Empezó Requirió que Empezar a tener Cuidado Por parte Tanto de mi papá Como de mis tíos Y bueno Un día era El cumpleaños De De mi abuela Y de noche Nos habíamos juntado A pasar Un encuentro Una juntada Con los familiares Con mis tíos Con mi mamá Con mi papá Y tenía Un patio Esa casa Va Tiene Un patio Enorme Que es como De 50 metros Y encima Está lleno De arboleda De un pastizal Que es prácticamente Un bosque Prácticamente Y bueno Estábamos jugando Con mis primos A las escondidas Para colmo Era de noche Y estábamos Con mi primo Los dos A unos dos metros De distancia Estábamos escondidos Jugando Cuando de repente Sentimos Como que algo Pasó corriendo Entre medio De los dos Se escucharon Los pasos Se escucharon Las hojas Con alguien Las pizzas Que crujen Y que de hecho En un primer momento Pensamos que era Otra de mis primos Pero cuando nos dimos Vuelta No había nada Y aparte Sentimos Un frío enorme Como si abrieras Una heladera O un freezer Que te pega ese frío Sentimos esa sensación En ese momento No le dimos importancia Pero después Lo hablamos con mi primo Y los dos Sentimos exactamente Lo mismo Después Creo que la peor parte Se la llevó mi papá Que como dije anteriormente Empezó a cuidar a mi abuela Que ya requería De ayuda constante Y un día Mi papá llega a la mañana Y mi abuela Encuentra Lleno La galera llena de agua Toda inundada Y le preguntó a mi abuela Que había pasado Y mi abuela le dijo No Carlos Estuvieron todas las noches De fiesta Estuvieron a los gritos Estuvieron bailando Mi papá pensó Que era más Digamos De su demencia De su enfermedad Que no No era acuerdo Pero bueno La verdad que Después de todo lo acontecido Uno no sabía qué pensar Bueno Estaban tomando mate Al rato Y De repente Mi abuela dice Mirá Vino la nena Mi papá le dice ¿Qué nena? La nena de blanco Que está acá Que está acá con nosotros Mirá siempre me viene a visitar Mi papá le dice Acá no hay ninguna nena Y Mi papá se levanta Y quizás de forma de chiste Tira una patada del aire Y le dice Nena Andate de acá Y Mi papá ve como la La cortina se abre Y pasa algo O sea Se ve como que se abre Y alguien pasa Y Ese pasaje Iba A una puerta Que iba al patio De la casa Y escucha como se abre la puerta Y se cierra Mi papá Cuando escucha eso Sale atrás Y obviamente En el patio no había nada Camina Hace unos pasos Y al costado de un árbol Él se apoya Y siente un frío tremendo Que le pasa por encima Y un dolor de cabeza fuerte Como si algo te traspasara Después Bueno Decidieron poner a una persona Que la cuide Fijo Porque por motivos laborales Tanto mis tíos Con mi papá No podían prestar De tanto tiempo Un día La mujer que la cuidaba La llama una mañana A mi papá Asustada Preocupada Y le dice Carlos Encontré Todas las sábanas Y las frazadas De la cama De tu mamá Cortadas Como si algo muy filoso Las hubiera cortado Y la verdad Que era absurdo Pensar que Que haya sido mi abuela Porque apenas Tenía fuerzas Para poder levantarse De la cama Después Otro día Mi papá llega Y encuentra Toda la ropa Colgada En En el comedor Y Le preguntó a esta mujer Mi papá ¿Por qué motivo Le había colgado ahí? Siento que tenía El patio enorme Y le dijo Carlos Afuera no voy a ir Hay algo Me observa Y le tengo mucho miedo Disculpame Después bueno Mi prima Vio también Supuestamente una nena Que flotaba Por el patio Muy parecido A lo que mi abuela Decía que veía Y bueno Después mi abuela En el año 2011 A fines del 2011 Fallece Y la casa se alquiló En dos situaciones Dos o tres situaciones Se alquiló Ahora Había gente Que eran amigos De mi primo Que Se fueron Porque se cansaron De escuchar cosas De ver cosas Y hace Más o menos Tres años Antes de la pandemia Mi papá me llamó Si podíamos ir hasta la casa Buscar unas herramientas Que eran de mi abuelo Que estaban en los galpones Del fondo Lo acompañé Y en el momento De Que se acerca A ese árbol Donde Donde muchos años atrás Había sentido algo Se acercó Y lo volvió a sentir Se asustó mucho Saqué fotos Que también las tengo guardadas Y Bueno Después Se decía Se decía Que Personas que tenían Un cierto poder Le dijeron a mi papá Que Ese terreno En algún momento Fue un templo Unbanda Fue algo Se practicaba Mucha magia negra Fueron cosas Que le dijeron La verdad No sabría Decir si fue así o no Pero bueno Esa fue mi historia Muchas gracias Por darme el lugar Para compartir Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Hola Buen día Me gustaría dejarle Mi relato De lo que me pasó Yo tenía Unos 16 17 años Me despierto Una pesadilla Llorando Le cuento A mi mamá La pesadilla Era que yo Subía por un ascensor Y veía un hombre Que estaba colgado No podía verle la cara Pero era un hombre Cuando yo me acerco a ver Miro la cara Y era mi hermano Mi hermano mayor Bueno Mi mamá me dice Es un sueño No pasa nada Volvete a dormir Me vuelvo a dormir Cuando estoy intentando dormirme Se me viene toda la cabeza de nuevo Entonces le digo No mamá Soñé Todo esto En esa época No había celulares Como ahora Que vos enseguida Mandas un mensaje Llamas Dice Mi mamá Es un sueño No te preocupes Son pesadillas Que pasan Bueno Eso fue como A las 8 y media De la mañana A las 10 de la mañana Nos llaman Para avisarnos Que mi hermano Se había ahorcado El que yo había soñado Y que se había ahorcado Aparentemente Entre las 8 y las 8 y media Justo en el momento Que yo lo soñé Hace poco Hace como 3 semanas atrás Yo ya casada Me pasa lo mismo Me despierta mi marido Yo llorando a mares Me despierta Me dice ¿Qué pasó? Le digo No Tuve una pesadilla Me dice ¿Qué pasó? Soñé un hombre Un hombre flaco Yo no le alcanzaba a ver bien la cara Porque tenía una luz blanca de atrás Que me encandilaba Que me estiraba los brazos Y me pedía Que lo ayude Que se estaba muriendo Yo lo relacioné En el sueño Con mi hermano Entonces Por eso lloraba así De esa forma Lloré Desde las 2 de la mañana Hasta las 6 7 de la mañana Era algo De no poder parar De llorar Me salía del alma Me brotaba el llanto A las 8 de la mañana Me avisa mi tía Que mi primo había fallecido A la noche La noche anterior Así que bueno Esos fueron los 2 relatos Que tenía para contarles Y me han pasado también Aparte Muchísimas cosas Que he visto Cosas O sea Que iban a pasar En el futuro Que pasaron Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Mi nombre es Guillermo Bueno Esto que me pasó Fue en la localidad de Will De Partido de Llanera En Buenos Aires Bueno Siempre en la casa de mis padres Que tenía una casa Dos plantas Se sentían ruidos de noche Uno no prestaba atención Porque a veces pensaba Que era Por ejemplo Los escalones Cuando se acomodan Se acomodan solos Los muebles Sonido de ollas Uno no prestaba atención Pero era recurrente Y un día Se me da por bajar Ya venían pasando Cosas raras Por ejemplo Un día Sentí como subían las escaleras Hasta Hasta donde está La puerta de mi dormitorio Pensé que era mi madre Viste Y le dije Dejame dormir Y yo estaba con el celular No presté atención Bajaron las escaleras Se me dio por bajar Y mi viejo Estaba durmiendo Pasaron los días Y un día Siento mucho ruido En la cocina Yo fui al baño Me lavé los dientes De madrugada Y cuando salgo Veo dos sombras Paradas Paradas en lo que sería La cocina Yo tenía acá Como un pasillo Entonces me paro En el antebaño Desde el pasillo Mirando Pensé que estaba Robando la casa Porque era muy nítido Dos sombras Grandes Bordas Que estaba una Al lado de lo que sería La cocina Cerca de donde están Las ollas Todo en la mesada Y la otra estaba En la cocina En la mesa La cocina de espalda Entonces yo agarré Le pego el grito Pensando que eran ladrones Y se me viene una encima Y como yo tenía La puerta del baño Abierta con luz Lo vi de frente Me vino como para atacar Todo negro No tenía forma Nada Me pasa por encima Yo sentí un frío Hasta el pájaro Que tengo acá en el pasillo Se puso loco Y después cuando Miro para allá Me viene la otra Y estaba más o menos Del piso Unos 20-30 centímetros No tenía pies Nada No tenía forma Era una cosa negra Y lo que quería comentar Que en el pasillo este Pasa de largo Atraviesa la puerta Y se va Y después me vino La segunda sombra Lo mismo Me viene encima Pasó rapidísimo Y se fueron Pero Rarísimo la verdad Y aparte el ruido Que hacían con las ollas Platos ahí Donde está la mesada Era terrible Yo por eso Cuando veo la primera sombra Que está ahí En la cocina Al lado de la mesa Viste Me asomo Y veo la otra sombra Ahí Al lado de la mesada Por eso pensé Que me estaban robando O sea La imagen Lo clara que era Como para Uno pensar Que era una persona Y bueno Después me quedé Reasustado Obviamente Y me prendí Las luces Todo Y la verdad Nunca me había pasado Algo así De ver de frente Fue la primera vez Y después de ahí Nunca más Sentí un ruido En la casa Nunca más nada En mi casa No me creyeron Pensaron Bueno No sé Que estaría dormido O algo Yo no estaba Para nada dormido Porque Yo estaba despierto Con el celular Bajé Bajé Laverme los dientes Y dejé Encendida la luz Aparte lo vi de frente Pero bueno Obviamente Cuando se me vino encima Yo me tiré Para atrás Tiré una patada Para que Era algo No sé Nunca me había pasado La verdad Rarísimo Pero bueno Después de eso Nunca más Por suerte Ya antes había pasado De que en la casa Como te comentaba Se sentían ruidos De escaleras Ruidos a la noche Pasos Que iban y venían Fue rarísimo Fue una época Media rara Después de eso Gracias a Dios Nunca más hubo problema Pero bueno Quería dejar la experiencia Es que en mi casa No me creyeron Pero bueno Yo sé lo que vi Y bueno Estas cosas están Aunque uno no lo crea Capaz que uno no se da cuenta Y hay cosas Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola Bueno me presento Yo soy Lorena Y te quería contar Una experiencia Que me tocó vivir En la casa que vivo actualmente Acá en el barrio De Las Delicias Yo heredé esta casa De un tío Que era soltero Anteriormente había vivido Mi bisabuela Hasta que falleció Y bueno Después quedó él A él Lo internamos Por demencia senil Supuestamente Pero él no estaba perdido En tiempo y espacio Solo que contaba cosas De fantasmas Y de Bueno que no No las entendíamos Y bueno Termino internado Y después Que falleció Y todo Cuando yo me vengo a vivir Empiezo a atar cabos Y no sé Si estaba realmente loco O decía lo que pasaba Acá en la casa Las cosas O sea yo me mudo Y no empiezan a pasar Inmediatamente Pasan como Cuatro meses Más o menos Primero quiero aclarar Que No es Por ahí como todos Piensan Que las cosas Paranormales Pasan solamente De noche Porque acá No tenían horario Lo que sí Acá solamente Pasaban en la habitación Que había sido De mi bisabuela Y que después La tomé yo Porque era la más grande Empezaron Yo Limpiaba la pieza Por ejemplo Estaba limpiando la pieza Y yo sentía que Alguien venía De atrás mío Como pasos Pero como Bueno Yo tengo El piso De parquet Pensé que era Un comportamiento Normal de la madera Que cruja ¿Viste? Era raro Porque eran pasos No era solamente Que crujía Acá o allá Era todo el tiempo Sentir el ritmo De los pasos Y me daba vuelta Y no había nadie Seguía limpiando Porque trataba De no darle bolilla Y me daba vuelta Porque sentía los pasos Y no había nadie ¿Viste? Bueno Yo en ese momento No le daba Un sentido paranormal Yo ¿Viste? Uno trata siempre De 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 darle un sentido Más científico Otra cosa curiosa Que Que pasaba Era que Yo Tenía una cámara Digital Y Las fotos Que yo sacaba En la pieza Salían llenas De orbs Que bueno Eso lo supe después Yo no sabía Lo que era Pero era Tan la cantidad De orbs Que a veces No se veía La imagen De atrás O sea Lo que vos realmente Querías fotografiar A veces estaba Todo nublado Porque no se No se ve No se lo dejaban Ver las orbs Que esto después Bueno Lo supe después Cuando A raíz de lo que pasaba Me fijé En internet Digamos Y también Se me empezó A cortar la luz Y a quemar Las lamparitas Las lamparitas No me duraban Más de 15 días Un mes Y la luz Era todo el tiempo Todo el tiempo Era una cosa Que dos veces Por día Se me cortaba La luz Y Una noche Yo ya estaba Acostada en la cama Ponerle que eran Los dos de la mañana Estaba acostada En la cama Hacía un frío Tremendo Estaba viendo Una película De guerra O sea Nada que ver Con el tema Y Siento Una mano Que me toca La cadera De adelante Para atrás O sea Yo acostada Con la estrazada Tapada Todo Pero siento La mano Así Hacia la espalda No fue Una cosa sexual Pero fue Como una caricia De una mano Así Bueno Que en ese momento Me recagué Toda Y al toque Lo llamo Y le digo Por favor Vení Porque algo Me tocó Algo me tocó Y en eso Que estoy hablando Con él Se me corta La luz Bueno No te puedo imaginar Encima estaba sola Porque mis hijos Estaban con el papá Tenía miedo De salir De la habitación Y ir Por toda la casa Digamos Porque encima Tenía que salir Por el fondo Y dar la vuelta Para adelante Así que lo que hice Bueno Él llegó Y yo salí Por la ventana De la pieza Y dejé la ventana Arrimada nomás Y me fui a la casa De mi mamá Porque no O sea Tenía un susto Tremendo O sea El nivel del susto Fue que si entraban Que me roben todo Porque no me importaba Nada Del susto Que me dio También me pasaba Que Me despertaba Cinco y media De la mañana No sé por qué Era esa hora Yo A esa hora Yo sentía O que alguien Se me sentaba En la cama Y no había nadie Yo miraba Y no había nadie O Sentía Esto pasó En invierno Digamos Fue casi todo el invierno Yo sentía Como que No era que me sacaban Las frazadas Sino que de repente Sentía como No sentía el peso De la frazada No es que sentía frío Ni nada Pero sentía como que Perdía la percepción Del peso De la frazada Era como que de repente A las cinco y media De la mañana Yo sentía Que no tenía nada arriba Y Y me tenía que mover Y agarrar la frazada Como para volver A sentirlas Nunca sentí Aparte de esa vez De que me tocaron Nunca más sentí Que me hayan tocado Ni vi nada Porque en realidad Ver no vi Pero fue un momento De mucha angustia Prácticamente Yo ya no dormía Porque No tenía donde dormir Trabajaba mucho O sea Y cuando dormieron Porque estaba mi novio Y prácticamente Me abrazaba completa Porque Era una cosa Que ya Estaba aterrorizada Después de esto Me pasó Que Es como que Lo acepté Porque al principio Hablaba del tema Y lloraba Y lloraba Después como que lo acepté Y no sé si será Que me cansé Que Les empecé a gritar Cuando empezaban O el ruido del televisor O los pasos O que me movían Las frazadas O algo Yo Les empezaba a gritar Y decían Basta Déjenme de joder Déjenme dormir O cosas así Váyanse Cosas así Y realmente funcionaba Yo no sé Pero era Era la bronca Que tenía yo Porque ya era Como que Estaba harta Era como que Mi mente Se resistía A creer Que Que eran algo Paranormal Pero que yo Me daba cuenta Era como una parte De mí Que sí Y otra que no Pero Me lo llevaba A los chicos A dormir conmigo Porque ya tenía miedo Entonces Me lo llevaba A dormir conmigo En mi pieza Pero a la vez No les decía nada Porque ellos Se habían mudado A esta casa Desconformes Ellos no querían Se querían quedar En su barrio antiguo Con sus amigos Y bueno Yo me los traje De prepo Entonces yo digo Si encima que me los traje Le digo que acá pasa algo Chau Perdí Se van Porque en el otro barrio Vivía mi mamá Entonces No le decía nada Y esa noche Bueno Yo tenía que trabajar Muy temprano Y bueno Estaba Ya me había cambiado Para dormir Estaba acostada Y lo tenía Uno de cada lado mío Y ellos Habían empezado A pelear Viste Cuando Jugando Pero ellos Basta chicos Basta que quiero dormir Basta que me tengo Que levantar a las 4 No me daban Ni 5 de bola Viste Es como típico De chicos Hasta que Yo les grito Y les digo Basta Por favor Déjenme dormir Que me tengo que dormir Y cuando digo así La puerta del ropero Se abre Con él Unos 30 centímetros En forma violenta Pero se frena No es que se abrió Y se abrió completa No Se abrió como 30 centímetros Y se frena Y yo en ese momento Quedé como en estado De shock Y pero mi cabeza Iba a mil Y yo decía No Esto no puede ser Porque encima Empieza a no correr Una gota de viento Nada Y yo decía Esto no puede ser real Entonces como decía No Si pasó Y yo pensé Bueno digo A lo mejor Como yo guardaba La plancha Dentro del ropero Digo A lo mejor Se cayó la plancha Y que haya empujado Pero a la vez No me cerraba De que se haya frenado Porque no era solamente Que se abrió la puerta Sino que se abrió Y se frenó Pero no me levanté A ver nada Porque como estaba Con los chicos No quería que ellos Ellos sospechen de nada Traté de dormir Bueno Me habré dormido No sé a qué hora Pero Y al otro día Cuando me levanto Me fijo Y no La plancha estaba bien Y no No había una explicación Para que esa puerta Se haya movido De esa manera Y yo bueno Ya prácticamente Ya no dormía Ya en ese tiempo Ya le decía A mi novio Que venga todas las noches A dormir Después de eso También me pasó Un día También me había bañado Me estaba cambiando Me estaba atando Las zapatillas Y siento Como viste Un gato Cuando se sube a la cama Así Las cuatro patitas Y como que camina Como yo tengo gato No le No presté atención Ni miré Ni nada Porque yo digo Bueno Era mi gato Seguía Me até los cordones No sé qué hice Y de repente Me doy vuelta Y el gato No está No hay ningún gato Y miro abajo de la cama Y el gato no está Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Mi nombre es Natali Hace aproximadamente Seis meses Estoy trabajando En la casa De un matrimonio mayor Cuidándolos Básicamente En las cosas cotidianas Y bueno La cuestión es que La señora Tiene un problema Es como Alzheimer Bueno En sí Es una atrofia cerebral Y ella tiene Su hija Que falleció Hace Siete años Y Bueno A partir de ese momento Es como que Los dos Decayeron Bastante Cuando yo Llego a la casa A trabajar Esta mujer Estaba bien No estaba tan avanzado Pero con el correr Del tiempo Esto fue avanzando Un poco más Y entonces Desde ese momento Hace Prácticamente Un mes Que me estoy Quedando Dormir A la noche Con ellos Por si Ella se quiere Levantar O necesitarlo La habitación Que me dieron Para que yo Durmiera Era una habitación Donde la hija También dormía La primera noche Que me quedé Fue algo Bastante Peculiar Porque O sea Yo Sentía Como que Me observaban En si Siempre Tuve esa Sensación Desde que Empecé A trabajar De que Me observan O no sé Como que Hay algo más Pensé que Era sugestión Mía Al ser Al ser La primera noche Y todo lo demás Pero no Cuando Me levanto Para ir Al baño Dejo Mi teléfono Sobre la almohada Y Bueno Salgo Para el baño Voy Todo normal Vuelvo a entrar A la pieza El teléfono No estaba Sobre la almohada Yo digo Quizás Lo llevé Al baño Porque No estaba Medio Dormida Lo dejé Sobre La pileta Del baño No sé No Vuelvo A salir Y al baño Chequeo Nada Vuelvo A entrar A la pieza Y el teléfono Vuelve a estar Sobre la almohada Se me abrí Se me cerró La puerta De la habitación Se corría La cortina De la ventana Y una noche Me levanto Porque me llama La señora Que quería ir Al baño Bueno La dejo En el baño La espero Afuera Y yo Escuchaba Que ella Hablaba Entonces Me asomo Porque digo Quizás Me llamó Y no No la escuché No se debe Poder Parar Y no Cuando Voy Me acerco Estaba todo Lo más bien parada Pero estaba Frente Al espejo Mirándose Y hablaba Con la hija Hasta inclusive La nombraba Por el nombre Y le decía Que Que sí Que ella está Cuidada Que yo la estoy Cuidando Que Que esté Tranquila O sea Me corrió Un sudor Frío Tuve piel De gallina Bueno La acompañé A la abuela Hasta Su habitación Y Y bueno Nada O sea La vida Al aire Según Héctor Rosil Una pop Mi nombre Mi nombre es Guillermo Soy acá De la zona sur De Avellaneda Esto es Algo Muy raro Que me pasó En el año 72 En la escuela De policía Juan Buzetich Yo tendría Aproximadamente 18 años Resulta que estaba De guardia La quinta compañía Nosotros dormíamos Estabamos Todas las semanas Dentro del colegio El colegio está De la policía Juan Buzetich Está sobre la ruta 1 Camino La Plata Y resulta que Uno acostumbró De vez en cuando Sentían tiros A la noche Pero bueno La escuela de policía Cuando se hacía Guardia Bueno Una noche Siente Terrible la cantidad De tiros Que se sentían Y bueno Uno se sobresaltaba Pero bueno Después seguía Dormiendo Y Al otro día Nos comenta Una de las personas Que estuvo ahí Que no quiero dar el nombre Por razones obvias Que era de Lanuso Muchacho De la compañía Quinta Estaban de guardia Diciendo así Si eran dos o tres O dos Por pareja Creo que estaban De guardia Una luna terrible Se veía el campo Porque es Es muy grande Dentro del parque Pereira Lo que es la parte Policial Y esta gente Dice que estaban De guardia De golpe por razo Ven que Que viene gente Caminando En el medio del campo Más que caminando Era como que Flotaban Corrían Manían de lejos Corrían Y como que flotaban Y claro Esta gente Se asombró Porque estaba de guardia Y Le pegan La voz de alto Alto quien vive Como se solía decir Y no No había contestación A la tercera vez Del pedido De alto quien vive Alto quien vive Alto quien vive Esto O lo que era Hacía caso omiso Y veían Y veían que Esta gente Corría Era como que Quedaban flotando En el aire Y saltaban Los alambrados Pero como Si uno salta Un banquito De madera De los chicos Quedaban flotando Y volvían a saltar Y esta gente La seguía tirando Hasta que avisan Al puesto de prevención Que está en el medio del colegio La escuela de policía Y envían cadetes Y va A un oficial de servicio En ese momento Los llaman Pero ellos ya iban Provisto con ametrallador Y cuando llegan Al lugar Se veía que la gente Esta andaba Y bueno Le siguen tirando Le empiezan a tirar Con todo Le tiraban en rafas Le tiraban tiro a tiro Y bueno Y no No Esta gente Se veía Se veía caminando Se veían las uñas Saltaban Corrían Venían para este lado Alambrado Volvían para el otro lado Alambrado Así hasta que Fueron desapareciendo En el campo Bueno Pasa todo esto Va un poco Va un poco más de gente De cadetes Revisan la zona Y no Ni una gota de sangre Ningún herido Nada Absolutamente nada Es el día de hoy Que bueno Se cuentan muchas cosas Pero esto yo Lo sé Primero Bueno Porque me lo contó Una de las personas Que estuvo Y decían De que bueno Que son Gente Muerta Que había una conexión Subterránea De la escuela de policía Como al ser Creo que eran Campos de Rosa Eso Había conexión Con la plata Y mucha gente Enterrada En el parque Pereira Y Podrían haber sido Espíritus De esta gente Fantasmas De esta gente Pero lo que me contaba Fue que eran Blanco Radiante Los cuerpos Todo vestido blanco Eran seres humanos Seguros La pinta la tenían Pero La velocidad que tenían Iban y venían Y como saltaban Alambrados Flotaban Corrían Como si estuvieran Flotando en el aire Una cosa rarísima Bueno A mí De muchas otras cosas Que pasaron Cuando uno estaba De guardia Pero bueno Quería dejar la inquietud Siempre estuve Con la idea De contarlo Pero no Salvo lo que es familia No se me dio nunca La oportunidad Muchas gracias Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Trabajé Muchos años En el museo ferroviario De Santa Fe La ciudad capital De la provincia Y Este Todavía funciona En un edificio Que tiene Sus 135 años De hoy La cuestión Es que yo Iba siempre A la salida De mi trabajo Después de las 7 De la tarde Ya casi No había nadie Y lo que hacía Durante los primeros años Era ayudar A construir Una maqueta De ferromodelismo O sea Trenes en escala La cuestión Es que muchas veces En la sala Que yo estaba Digamos Había comunicación Con el resto Del edificio A través de un pasillo Largo De unos 10 metros Y todas las salas Tienen piso De madera Y abajo Lo que se llama Un sótano Un falso sótano La cuestión Es que muchas veces Sentía Que alguien Venía caminando Desde las otras salas Hacia la que yo estaba Y Claro Uno miraba Sentía pasos Y pensaba Que eran Realmente Daba la impresión Que venían Desde ahí Adentro del edificio Todo esto Que te digo Es cuando ya No había nadie La cuestión Es que al mirar Y sentir Que los pasos Se acercaban De repente Se sentía Como que se desviaban Y seguían Pasando al lado De uno Quien Quien fuere Que caminaba Pero por la calle Que mejor dicho Por la vereda Que era contigua A las ventanas Obviamente De las salas En las que estaba Según Pregunté Con el tiempo Empleados Que habían estado Trabajando ahí Contaban que Hubo un Un hombre De nombre Mauricio Que se suicidó En ese edificio Que era una ordenanza Y solían contar Que en la planta Alta del edificio A la noche Los serenos Muchas veces Escuchaban En una de las salas Que eran las destinadas A escribir A máquina Todo lo que fuese Importante Para el ferrocarril Bueno Se escuchaba El ruido De las máquinas De escribir Cuando ya no había nadie Una de las tardes Que tenía que ir A revisar algo De la maqueta De modelismo Porque hubo que Hacerle mantenimiento Me voy con mi perro Un perro mestizo Grande Entro Y lo suelto Pensando de que El perro Se mantenga Un poco distraído En el patio interno Un jardín interno Mejor dicho Que tenía el edificio Y bueno Me dedico a hacer Lo que tenía que hacer Y de golpe Lo siento Al perro Que ladraba Furioso La cuestión es Que el perro Estaba en la puerta De entrada De esta habitación Y ladraba Enfurecido Hacia la pared opuesta Donde Se encuentran exhibidos Un par de bustos De Perón Y Eva Perón Me llamó la atención Lo retaba el perro Yo dije no El perro no dejaba de ladrar Miraba No entendía nada Obviamente Y medio en broma Medio en serio Me acuerdo De que Si hay fantasmas Más de una vez Habían comentado Mucha gente Que he visto En videos Así dedicados Al tema De que sacando Alguna foto Podía salir algo Así que Saqué el celular Y entré a apuntar Hacia el lado Que el perro Ladraba Lo hice varias veces Después de unos 3-4 minutos El perro se calmó Dejó de ladrar Bueno Pasó La cuestión es que Al mirar las 10 12 fotos Que había sacado En la cuarta foto Se ve Una figura Muy Muy difusa Como de alguien Que está sentado Como si hubiera Una silla O un sofá Algo así Justo en la misma posición Donde estaban estos bustos Que les comenté La cuestión es que Al principio pensé Que era Nada más que un defecto Del teléfono Porque al ser un celular La imagen es chiquita Y no se entiende mucho Lo que se ve Así que la Pasé después A mi computadora Y ampliada la imagen Se ve claramente La imagen De las piernas Como de un hombre Y superpuesto Al busto De Eva Perón Se alcanza a ver La mitad del rostro De un hombre Grande Así que quedó Con mi hermana Con mi hermana Yo ahora tengo 27 años Cuando tenía 15 Más o menos Y mi hermana 12 10 Perdón Estábamos en la casa De mi abuela Ella estaba en una habitación Digamos Yo en el living Y había una puerta Como que nos separaba Y de entremedio Daba como para otro cuarto ¿No? Ella estaba en la habitación Y estábamos Ella sentada ahí Y yo en el living Estábamos hablando De cualquier cosa Y en eso Que estábamos hablando Por entremedio De nosotros dos Pasó como si fuese La figura de una persona Pero así como blanca No estaba definida No se vio cara Ni nada Fue como Una persona Media blanquecina Que pasó por entremedio De nosotros dos Y nos quedamos callados Y nos dijimos Al mismo momento ¿Viste? Lo mismo que yo Y bueno Estábamos Como que entró Al cuarto Que quedaba Hacia ese lado Para donde pasó ¿No? Estábamos Y después seguimos Como si nada Resulta que había Muerto Un hombre Hace unos años Capaz que viene Por ahí Después otra Que pasó Estábamos Un montón De gente Además También estaba Mi hermana Y habíamos Un montón De gente En la casa Estábamos Yo Mi novia Mi madre Mi padre Y mi hermana Mi hermana En un momento Empieza a decir Que está viendo Un hombre Que está viendo Un hombre Aparte De la nada No estábamos Viendo nada De terror Ni nada Por el estilo Estábamos Cada uno La suya Y mi hermana Que estoy viendo Los gritos Que veía un tipo Que se movía Por el techo Que tenía Los pelos largos Que se reía Que la miraba Y se reía Y estuvo No quiero mentir Pero por lo menos 15-20 minutos Llorando Y gritando Y se tapaba Con la frazada Y ya mi hermana Y ya mi hermana Para ese entonces Tenía 12-13 O sea No era una niña Que podía estar mintiendo Soñando O algo así Eso por ejemplo Que pasó No sé A las 11 de la noche Estábamos todos levantados Todos en otra Otro tipo De onda Energía No estábamos Pensando en eso Y mi hermana Al día de hoy Tiene 20 y pico de años Y le preguntás Y te dice que sí Que lo vio Lo anda hablando Constantemente de eso Pero le dice que lo vio Así que Bueno Esas son las El par de historias Buenas Bueno Les quiero contar Una historia A mí me pasaba De que Estaba por ahí Tomando la sopa Muy tranquila Y se me caía la sopa Yo digo ¿Qué pasó? Mirá Hoy la cuchara Estaba doblada Así se me doblaban Varias cosas O por ahí Tenía un problema Me controlaba Y se cortaba la luz O se caían las cosas O se rompían Se titulaban las lámparas Una vuelta Le fui a la psicóloga ¿No? Me dice ¿Qué pasa? Porque tengo un tornillo flojo Y le estaba contando A la doctora Y ella Ajá Ajá Me miraba ¿Viste? Con esa cara de comprensión Que te comprendo ¿Hasta qué? Yo le explicaba Porque nadie me creía Y en eso Ella tenía una cajita Un armario Que guardaba cosas ¿Viste esas? Una reprisa Una reprisa Al lado donde se sentaba ella Tiene una maderita Betallada Linda ¿Qué se yo? Bastante maciza Y va como que le Alguien lo empuja de atrás Y se viene a la mitad del pasillo No es como que se cae Tácate No Voló Para mi lado Le digo ¿Vio? No Y esto más Cuando Uno trata de controlarlo Y Se hace más fuerte Por ahí a veces Tenés una discusión Y estás en casa ajena Y no podés pelear ¿Viste? Tienes que portarte bien Bueno Está bien O también pasa En los momentos de felicidad Yo me acuerdo una vez que Hace poco me había casado O estábamos planeando Las cosas para casarme ¿Sí? Y estaba cortando un pomelo Y le digo Mi amor Le digo ¿Qué querés con azúcar? Mientras le ponía ¿Qué querés con la cuchara? Cuando uno se va a mudar Tiene Y veo que me cae rara Sé que la cuchara Estaba totalmente como derretida Digo Uy mirá ¿Qué me pasó? Bueno Después Al tiempo A los dos años Que estudiaba esto Para psicología Todo esto Me interesaba la arquera Y le conté al profesor Le mostré Digo Mirá Me pasó esto Con una cuchara de metal Le estaba mostrando Y vos sabés que se estaba doblando Lo vieron todos Así que bueno ¿Qué sé yo? Ahora Gracias a Dios No No me pasó hace mucho El otro día Estaba un poco estresada Y ve que se dobló una cuchara Pero Con la mano La enderecé Se dobla Después Con la manita Tenés que enderezarla Este No es que uno La ve que se doble Después se ve Enderezar Mirándolo No Eso sería Una alucinación No Acá Se dobla Una vez Había una bocha Esa de De Qué sé yo De cristal Yo no sé Ay qué frío Hice así con la mano Como diciendo Qué serio Sacudiéndome Sentí un tac Hasta mi perra Fue a bar Bueno Y qué era Se había partido A la mitad O sea Uno Influye Las cosas Hay que tener cuidado ¿No? Y Yo me he hecho test De alta sensibilidad Y si no es nada más De 76 Yo tengo 99 Y es Muy incómodo Muy incómodo Tenés que Fortalecerte Y Tenés que tener Control Porque sentís Todo más Sentís Por ejemplo El frío Como se te clavarán Millones de agujitas En cada poro Por ejemplo La pasás muy mal Con el calor También Todo Todo Lo sentís Mucho más Es más El perfume Cuando pasás bien Con perfume Lo sentís Hasta en la lengua O sea No está bueno Eso Cuando uno tiene Algo hiper No está bueno Como tener algo hipo No es bueno Ni que sobe Ni que falta Como dice En el frontispicio De Partenón Todo en su medida Y armoniosamente Vos en el aire Vos sos protagonista Buenas noches Mi nombre es Cintia Soy de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires Actualmente Estoy viviendo En Capital Federal Y bueno Quería aprovechar Este espacio Para comentarles Unos Sucesos Paranormales Que fueron De los últimos Que viví El año pasado Bueno Allá en la En la torre Donde Yo vivía En Diciembre En la madrugada Del 25 de diciembre Del año 2020 Un joven Se arrojó Al vacío Se quitó La vida Era amigo De Los hijos De los dueños Del departamento Que quedaba Arriba del departamento Donde yo vivía Yo vivía En el piso 9 Y esto ocurrió En el piso 10 Después de De ese trágico hecho A los meses después Yo de esto No me di cuenta Enseguida Tardé un poquito En darme cuenta Y en asociar Que quizás Podría tener que ver Con el suicidio De este joven Algunas semanas Yo de la nada Me despertaba Entre Las 3 y cuarto A 4 menos cuartos De la madrugada No sé por qué No sentía Que había algo Que me despertara Ni ningún miedo Ni ningún ruido Nada de eso Me despertaba Y más o menos A los 5 minutos De estar despierta Sentía Que en el departamento De arriba Que estaba Deshabitado Sentía que Habían unos pasos Como que una puerta Se abría Suave Y había Y se escuchaban Unos pasos Eran más o menos Entre 4 y 6 pasos Que hacían Tac 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 Entonces Se oía Que se abría Como una puerta Suave Y se oían Entre no más De 4 y 6 pasos Y Una vez que Se dejaban de oír Los pasos Se escuchaba Como Si fuese un objeto Que se caía al piso Y quedaba Rodando Se detenía Y eso era todo Eso lo escuché Varias veces En la madrugada Y pude constatar Lo mismo Con mi pareja Que a veces Él se quedaba Despierto Hasta la madrugada Porque el trabajo No tiene horarios Trabaja desde la compu Escuchaba lo mismo Así que Pude constatar Con él Que no era algo Que solamente Escuchaba yo Él también Lo escuchó Varias veces En una madrugada Pero era entre la 1 A 1 y 20 de la madrugada Yo estaba Hablando por teléfono Con una amiga Estaba Sentada en mi cama Daba Hacia la puerta De mi habitación Que estaba cerrada Bueno En el transcurso De la charla Con mi amiga En un momento El manubro De la puerta Se bajó Y se subió Me resultó extraño Yo No estaba sola En la casa Estaba con mis dos hijas La más chiquita Estaba durmiendo conmigo Y la más grande Estaba en su habitación Con la puerta cerrada Quedaba en frente De mi habitación Y yo cuando veo A mí me entró Un miedo Realmente muy grande Y todo esto ocurrió Mientras yo estaba Mientras yo estaba Al teléfono Con mi amiga Yo le iba comentando Mientras estaba hablando Por teléfono Con ella Le estaba comentando Todo lo que estaba Experimentando en ese momento Lo que estaba viendo Y la llamada Se empezó a interrumpir Hubo como una interferencia En la llamada El teléfono Se me volvió Como loco O sea Se prendía Y se apagaba La pantalla Se prendía Y se apagaba Se prendía Y se apagaba Yo la escuchaba A ella Con interferencia Y ella Directamente A mí No me oía Así que bueno Tuve que terminar Cortando la llamada Después la volví a llamar Y no hubo problemas En la comunicación Pero bueno Eso fue lo que pasó Yo hablé con mi hija Me dijo que ella no fue Que ella Un rato antes Había ido al baño Que le había parecido Escuchar Como algún ruido Medio raro En el departamento De arriba Un ruido Que le resultó extraño Pero me dijo Que ella no había sido Y para mí Ella no fue Porque cuando la puerta Se abrió un poquito Y yo Me levanto de la cama Y para ver si era ella La puerta de su habitación Estaba cerrada Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Quería compartir una historia Con ustedes Que le pasó a mi viejo Hace algunos años Habíamos ido a pescar A un pueblo que se llama Ibicui Acá en Donde están los puentes De Zárate Capaz que alguien conoce Bueno Mi viejo Y Dos compañeros Del laburo Estaban con él Estaban en la parte Del muelle Estaban pescando Ellos Estaba lloviendo Ya a esa hora Era de noche Nosotros Estábamos Esperando la comida En En lo que era el camping Digamos Bueno El tema es que Mi viejo Este Se queda allá Se queda en el muelle Con otro Muchacho Tenían Dos sol de noche Sobre una mesa Que tenían adentro De un Lo que era un refugio Una Casilla Que estaba hecha En el mismo muelle Digamos Que era especial Para un refugio Para pescadores Digamos De hecho Así que bueno Ellos se Estaban con pilotos De lluvia Todos Se recostaron En lo que era La casilla Y se quedaron Dormidos Sin darse cuenta Hasta que Bueno De repente Lo que se acuerda En ellos Que se despertaron Y Los despertó Un ruido a lata Y Un viento Fuertísimo Que entró por la puerta Digamos De lo que era La La casilla esa Que No tenía puerta Directamente Entró un Fuerte viento Y lo más extraño De todo Es que Los sol Los sol De noche Que son pesadísimos Por la garrafa de gas Cayeron parados Algo que es prácticamente Imposible Que caigan así De esa manera Hasta el día De hoy Ellos no lo pueden Explicar Pero si Esos sol De noche Se caían Sobre ellos Con los pilotos De lluvia Si se caía Alguno de ellos Podían haber Explotado Tranquilamente Y volado Mil pedazos Es así Que hasta el día De hoy No saben Que fue lo que pasó No entienden Se cayeron Los sol De noche Como le digo Y cayeron parados Ellos Se los digo Y se me pone La piel de gallina Ellos creen Que Que alguien O algo Quizás había Algún Algo que los defendió En ese momento Y evitó Que los sol De noche Caigan sobre ellos Y hacer que O bajarlos O que en el momento Que se iban a caer Como que alguien Los agarró Y los apoyó Para que no se Para que no exploten Y mueran Ahí en el acto Ellos hasta el día De hoy Cada vez que se ven Se siguen preguntando Preguntándose Digamos Que fue Que habrá sido Lo que pasó Esa noche Ya que es Algo insólito Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Yo quería contar algo No sé si es tan paranormal Si no Más que nada Una Como si fueran Sueños premonitorios Que he tenido Me han pasado Varias veces Pero el que más Me impresionó Fue Una vez Bueno Yo estuve viviendo Trece años En Comodoro Rivadavia Yo soy de Capitán Bermúdez Estoy viviendo allá Una noche Tuve un sueño Yo vivía En unos edificios Que están pegados Al mar Soñaba Que se rompía Como que el mar Rompía La ruta El piso Y se empezaba A hundir Todos los edificios Y quedaba con mi hija Flotando Unos pedazos De calle Que se habían roto Trataba De sostenerme Con mi hija Para no hundirnos Y irnos Hacia el mar Y se veía lleno De barro Por todos lados Barro Ropa mojada Animales muertos Y toda la calle Toda la ciudad Destruida Se veía En eso me despierto Y bueno No le di mucha importancia Ahora ha pasado Dos o tres días Que ocurre esto De la inundación Que seguramente Lo habrán visto En las noticias Que hubo una gran inundación En toda la ciudad Que fue terrible Impresionante La cantidad de agua Yo seguía viviendo En ese edificio Mientras pasó esto Yo veía Tuve la suerte De estar en el primer piso Entonces no fui afectada Por la situación Pero vi como el agua Tapaba los autos Se llevaba camionetas De gente que iba manejando Su camioneta Y el agua Lo llevaba hacia el mar Impresionante La gente desesperada Tratando de salir Animales muertos Se los llevaba al agua Y mucha gente Perdió todo Perdió totalmente Su casa Destruida Fue una cosa impresionante Lo que pasó esa vez Después que pasó eso El caos La ciudad quedó tal cual Como en el sueño Había ropa Tierra Barro Gente que había La gente que había muerto Cubierta por barro Gente desaparecida Que las encontraron Muerta dentro del barro Y fue muy loco Haber tenido ese sueño Y que después haya pasado eso Yo sentí que fue Una premonición Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real de El hombre de la ventana Basada en hechos reales Barrio de Congreso 1987 Tenía 19 años Me había mudado A vivir solo Alquilé un departamento Viejo A la vuelta del Congreso Las paredes estaban Llenas de humedad El ascensor de puertas tijeras No andaba nunca La iluminación Parecía salida De una casa de velatorios Sin embargo Era lo único Que me alcanzaba Con el magro sueldo Que tenía Era cadete En un supermercado Vivía en el octavo C Desde mi ventana Podía observar Un poco de cielo Una parte del Congreso Y otros edificios Que también tenían ventana Y apuntaban hacia el mío Tenía muy poca ropa En el departamento Y pocos objetos de valor Sin embargo Una larga vista Que me habían regalado En mi época de campamentos Era mi mejor aliado Podía pasar varias horas De la noche Apagando las luces Del departamento Y observando por la ventana Con el larga vistas Cómo vivían los otros Que hacían Mujeres que se desvestían Antes de dormir Hombres que fumaban En la madrugada Mirando a la nada Discusiones maritales Niños sonámbulos Amantes nocturnos Amantes nocturnos El mundo voyar Es mucho más entretenido De lo que ustedes piensan Miles de historias Que me hice en la cabeza Mirando con la larga vista Por las ventanas Sin embargo Justo frente a mi ventana A ocho o nueve cuadras Otra ventana De otro edificio Que casualmente Coincidía en línea recta Con el mío Tenía vida Era una de las pocas ventanas Que tenía luces Pasadas las tres de la mañana Por eso siempre Me detenía ahí Y pude observar La silueta De un hombre Tendría mi misma Contextura física No lo podía ver bien Parecía que sabía Que lo observaba Porque encendía un velador Y lo ponía en su espalda Lo que me generaba Una silueta negra Que no me permitía Ver su rostro Sin embargo Si podía ver Que estaba iluminada La habitación De hecho Era muy parecida A la habitación De mi departamento Claro En congreso Todos los edificios Viejos son parecidos Este hombre El hombre de la ventana Se paraba Y observaba Incluso Una madrugada Pude ver Cómo me empezó A saludar A mí O a la nada No podía verme A esa distancia Sin embargo Saludaba Con el correr De los meses El hombre de la ventana Empezó a inquietarme Un poco más Una madrugada El hombre de la ventana Tenía una escopeta Tenía una escopeta Podía ver Cómo la maniobraba De una mano A la otra Y con esa escopeta Apuntaba Hacia la calle En distintas direcciones Hasta que de pronto Me estaba apuntando A mí Bajé en larga vistas Me agaché Debajo de la ventana Créanme que me dio Mucho miedo El hombre de la ventana Empezaba a hacer Una pesadilla Y una obsesión Otra noche El hombre de la ventana Estaba acompañado Alguien De menor estatura Que él Estaba sentado En una silla El hombre de la ventana Le hablaba A ese otro hombre Que parecía Estar amordazado El hombre de la ventana Le empezó A dar cachetazos Me era imposible Ver su rostro Y mucho menos El de su víctima En un momento El hombre de la ventana Sacó una cuchilla Que mediría Medio metro Y degolló A su víctima Volví a bajar En larga vistas No pude contenerme Y otra vez Subí de a poco Y podía ver Cómo salían Borbotones de sangre Del cuello de su víctima Y la cabeza No se desprendía El hombre de la ventana Seguía serruchando El cuello de su víctima Hasta que desmembró Completamente la cabeza Levantaba victorioso El cráneo Desde los pelos De la víctima Y lo arrojó Por la ventana Lo sé Porque días después Lo escuché En la televisión Reiteramos Información exclusiva De Nueve Diario Encontraron Un cráneo humano En un contenedor De residuos Del barrio De Congreso Efectivos De la comisaría De la zona Fueron advertidos Por el 911 Que en el interior De un contenedor De basura Hallaron restos Ocios humanos Ante el dantesco Hallazgo Se hicieron presentes En el lugar Durante varios meses No me animé A mirar por la ventana Con el largavistas ¿Cómo seguiría La vida del hombre De la ventana? Hasta que un día Volví al ruedo O mejor dicho Volvió él al ruedo Apagué las luces De mi departamento Eran las tres De la mañana Y tres minutos Abrí las cortinas Y me puse En largavistas Allí estaba El hombre De la ventana También tenía Un largavistas Y también Me estaba Mirando El hombre De la ventana Giró a su costado Izquierdo Lo vi Levantar El tubo De un teléfono Podía ver El cable Enrulado Llegar hasta la mesa En ese instante Sonó Mi teléfono Con muchísimo Temor Atendí Hola Hola Quiero decirte Que sé exactamente Todo de vos Calzas 40 Tu padre Se llama Omar Tu grupo sanguíneo Es RH positivo Y tenés una cicatriz En la ingle Sé lo que estás pensando Ni se te ocurra Venir a verme Ni contar absolutamente Nada de lo que viste Te vas a arrepentir Toda tu vida Y me cortaron Obviamente No lo dudé Llamé a la policía Bajé con ellos Fuimos al edificio Lo ubicamos Por la distancia Les describí Absolutamente Todo lo que había visto Incluso Cómo le había cortado La cabeza A esa persona Que fue su víctima Llegamos al edificio La policía La policía Tuvo que esperar La orden del juez Derribaron la puerta Del departamento Estaba el teléfono La silla Las manchas De sangre Todo Absolutamente Todo Pero las únicas Huellas que encontraron En el departamento Eran las mías En el departamento Había un freezer Trozado En ocho partes Estaba el cuerpo De la víctima Sin su cabeza Me detuvieron Hasta el día de hoy Estoy preso Me animo a contarles La historia Porque sé que la van a tomar Con respeto Y me van a creer Les juro Que el hombre De la ventana Estaba ahí Que yo no hice nada No lo puedo explicar No lo puedo explicar Desde la lógica Pero créanme El hombre De la ventana Era un doppelganger O un doble maldito O yo mismo En una dimensión paralela Tendría que haberle Hecho caso A mi otro yo Que me dijo Que nunca Fuera a verlo El hombre De la ventana Siempre Fui yo La curiosidad No es pecado Pero tenemos Que ser cautos Con ella John Kathleen Roblin Esta historia Es real Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo uno cinco Buenas noches Mi nombre es Susana Ya te llamé otras veces Susana de Villa Libertad San Martín Cuando empezaste el programa Con el tema del garante Bueno Yo lo vi dos veces Esa Esa serie o novela Bueno Y me encantó No conozco a nadie Que lo haya hecho Supongo que habrá gente Que lo hace Y al margen de eso Qué buenos atores La verdad que Quedé deslumbrada Muy bueno Y pensar que puede Como decís vos Puede ser Que en la vida real Haya gente Que por ambición Por lo que fuera Lo haga Eso No No lo No lo puedo saber ¿Verdad? Bueno Y te felicito Por el programa Te escucho Todas las noches Ya Te lo dije Otras veces Mi televisor Sigue apagado Bueno Te deseo Lo mejor Para vos Y todo tu equipo Son mi compañía Chau Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo está? Acá la gente Del CPU De Lomas Siempre siguiéndolo Saludos Para todos los compañeros Y bueno Héctor Te dejo una fotito Que sacó un amigo Si le haces zoom Mirá la cara Cómo se ve la cara De esta muchacha Muy muy extraño Fíjate Buenas noches Héctor Equipo Noche paranormal Acabo de Soy Andrea De Capital Y acabo De escuchar Que leías El mensaje Mío Bueno Te agradezco Tus Saludos Y bueno Siempre Obviamente Cómo lo lees Y Lees muy bien Héctor Y Y bueno Y después Escuché la historia Que vino Atrás Más fuerte Que la mía Mucho más fuerte Y Me dejó Ahí Emocionada Así que bueno Gracias a vos Por leerlo Y Y por invitar A compartir Son cosas Sí Muy fuertes Muy íntimas Eh Pero que Parte de la De la aceptación De la que hablé Es El poder Contarlo Compartirlo Y Y que le sirva A A otras personas Que pasan por lo mismo Es duro Pero Pero bueno Ahí estamos Hola Héctor Acá estamos con Romy Escuchando La noche paranormal Hasta las Escuchando La noche paranormal Acá estamos con Romy Acá estamos con Romy Acá estamos con Romy Acá estamos con Romy Gracias por ver el video.